Joder Ya esta Ya esta Camaradas Madre dios Hola Hola y bienvenidos Que estamos ya Estamos en directo Que no le des a continuar Estamos ya en directo A nueva partida Tonto el culo Será tonto Que le da a continuar A nueva partida Madre dios Nueva partida esto Nueva partida solo Difícil Difícil es normal Difícil es normal Y normal es fácil Como en el Nemesis Pues no No Si queremos terminar esto Si queremos terminar esto le damos a normal porque voy a jugar yo Difícil Por que no lo pones en pantalla grande Por que no se puede Si se ve en pantalla grande no se ve en la tele Ahí no nos vemos No nos vemos No Ya lo veis aquí Joder Quería ver mi belleza Durante dos momentos Bueno no hemos hecho ninguna presentación Hola Hola Yo mini Este es minero Yo soy de Villator Y Mira en el movil si se ve bien Si se ve bien Ah vale No 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 podemos jugar entonces No se puede en pantalla grande Ya has intentado Lo he intentado claro que lo he intentado ¿Seguro? Si jose Estas toda la mañana haciendo esto Mientras tu dormias Y yo estaba en clase Bueno Estaba jugando al Red y Rienso con la Pagan Cana al Rao ¿Con la Pagan Cana al Rao? Si ¿De que? Pues se vomitaba Ah No mal te encuentras Bueno el numero ese que pone fotogramas perdidos Si ves que se hacen muy grandes es mal eh Es el unico que hay Si Ah vale ya lo veo El cuadradista se 436 Eh Pero avance al principio Ahora todo bien Yo voy a estar Mira ves ¿Ves las pilas esas? Eh Si Bueno el lore no nos importa La verdad Hola adios Hola adios No vamos Están del toldo Luego se tendra que despedir Tendra que despedir Si ves un señor Desconocido El perro No queh Entro al perro Toro Fuera Yo he avisei que hay un perro Que si Que ya le diré adios al señor Lo va a ver gritando ¿Qué esta pasando? Ehhh 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 Cosima, que no, que no, que no, que no. Si no la gente entera nos morimos, yo me muero. Yo no veo eso. Igual si caldó un poco más, eh. Yo le pego un sorbito. Eso es que quema. Si huele hasta a rom, tío. No creas que no quema. A ver, se van a autorizar. No hemos dicho el porqué de eso. ¿El porqué de qué? En plan, ¿cuándo hay que beber? Ah, cuando recargue la cámara. Esto puede ser muy largo jugando a Josema, eh. Que esa caseta no hay que... ¿Sabes? Que no es ahí. ¿Hay que entrar ahí? No, tienes que volver al coche e irte para atrás. Pues ya me va a acabar el juego. Pero estaría guay. Hay un bug, hay un bug que sé que te puede salir. Y te acaba el juego realmente, sale una cinemática de salida. ¿Queréis ver el directo más rápido de Unlast? Ya, claro, como que tú sabes. José va mirando los botones. ¿Perdón? Perdón. Le pone la pantalla un botón y lo mira. Su propio mando. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? Madre de Dios. ¡Hola! No hay nadie. Se ha acabado el periodista. Se ha acabado de hacer el periodista. A la derecha. Ahí ya. A ver, te podemos guiar un poco. Solo para aligerar la cosa. Porque Pablo se ha pasado hasta delante y ya no lo ha pasado. O sea, yo no me lo he pasado. O sea, yo no me lo he pasado. Yo no me lo he pasado nunca, pero he visto tantos gameplays que es como si me lo hubiera pasado. A ver, Cosimo es un juego de miedo. ¿Te crees que vas a poder entrar por la puerta? ¿Qué? ¿Puedo hacer? ¿Qué? Con la perspectiva puedes hacer zoom. Buena. ¿Va a aparecer alguna ventana? Eso, eso. Tú gasta batería. Cuando tienes la antorcha. Enfensilla solo no gasta. Así es infinito. Me pasé el doki doki. ¿Y qué? Qué bueno, me ha gustado cómo está. ¿Y el final qué? Bien, es lo mejor. No, si ya. No, pero desde luego a ti no lo podría soportar. Bueno, pero no por miedo. O sea, que hay cinco sustos contados, eh. Cinco. ¿Pero buenos fuertes o...? Yo mañana me lo instalo. Pero la cosa está en que hay momentos que son muy aburridos porque son muy largos. Otras veces que te repiten muchas veces el mismo texto, pero... ¡Uy! Joder, qué buen directo va a ser este. Este directo va a estar bastante bien. ¿Has leído lo que pueden ahí arriba? Vale. Ahí, ahí, gasta. ¡Ah! Esto, esto es... ¿Se vais a ver vosotros? Gasta, pila. Eso es lo que gasta. ¿Ves arriba que la pila está como... como que no está contenta? Mira, mira cómo baja, mira cómo baja. ¿Por dónde es? Por alguna puerta. O sea, por dónde... por ahí. Mira, ahí hay una puerta. Pues el único sitio por el que entra luz, eh. Qué buen juego. ¿De qué año es este juego? ¿Qué juego tiene años, eh? ¿2009? No. No. No, nadie dice 2009. Más o menos, eh. Quizás un poco más. Lo miro. Yo digo que... 2.000... Yo aviso. Yo voy suelto. 12. ¿Cómo? Me pego un susto y me escapo un pedo. Lo mismo, me deshidrato. No. 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 No hay armas. No hay armas. No tienes... No hay armas. No tienes ningún tipo de defensa contra nada. A cualquier cosa te mata. Tú no puedes matar nada. No. Anda ya. Esos son una Kambas. Que ricas. Es que curioso. Pegarlo un bocaico. Hazle zoom. ¡Por qué recargas! Recarrear una batería. Hola tío. Si tenías toda pila. Eso. Eso que acaba de hacer. No lo hagan más. No lo hagan más. No lo hagan más. Vamos a ver. ¿Qué clase de tiroidista es este macho? Para alcanzar el conductor del tirador Uno que busca la verdad No busca la sangre Para detrás de la sangre Que la puede encender la entorcha Como se ponía No lo sé Uuuu Ese es el malo Te ha dicho que era Te ha dicho Te ha dicho que O sea, cuando tengas la cámara puesta A ver, pruébalo Era con la R, ¿no? Pulsando la cruceza Pablo, ¿cómo es? Ah, ya ¿Estás seguro de que querés bajar? No A ver, ¿por qué bajas? Pocas voz que me te queda Es el primer susto de Udla El primero que lo come a todo el mundo Mi barriguita Creo que se acaba de regenerar De regenerar el apéndiz de Cosima ¡Qué susto! Buah, este juego con cascos es una pasada, ¿eh? Seguro Pero la respiración flipas Ahí me pone súper nervioso Joder, macho, de verdad No podrías estar muerto ya del todo ¿Qué variante es? ¿No es en castellano? ¿He doblado nunca? Nunca lo doblaron ¿Quieres encontrarte? Yo lo tengo castellano ¿En doblado? No, no es la Blade Eso es un fandom, ¿eh? Nunca lo doblaron en este modo Hola Yo soy el periodista Ya me voy, ¿eh? Por donde he venido Ay, perdón A ver, mira A lo mejor ahí hay Pilas Pilas Por el suelo Joder Bueno El fontanero Estaba saliendo Fontanero de domicilio Y sale amado por ahí Pero mira un poco mejor O sea, había pilas, ¿no? Me encanta porque Se está gastando la batería del Ya, pero no No sé O sea, alguna encontrará Entiendo Que a lo largo del gameplay Alguna encontrará El juego está hecho a prueba de Josema A prueba de Josema no sé Yo me he quedado sin pila, ¿eh? Jugando a esto ¿Sí? Uy, qué malvado No, no, no No vuelvas para atrás Ya, piensa también que según el nivel Que no, que no Que es por ahí A mitad de la... ¡Ey! ¡Uh! ¡Vuelta, mi perra! A eso va Ese señor no me recuerda mucho a mí ¿A mí? ¿A qué? No sé Ya le he dado más veces Es bastante parecido a ti Ay, Dios ¿Y quién eres tú, entonces? Me llamo Fernando Buen curita Y en vez de ayudarte Este hombre Te voy a dejar abandonado Como que te voy a dejar abandonado Que el cura ese supone Que ha dicho Que quiere que tú Cumplas tu misión Ya has que salvar Pero en vez de ayudar Escapa del manicomio Ya ha decidido que quiere irse No quiere seguir investigando Bueno, ahora sí que tendrías que intentar Buscar alguna pilita Sí, por aquí busca No, porque se funciona No, porque se funciona Lo que se vio No, porque se funciona Lo que se está Investido Quiere beber, el solo quiere beber mis tela. Yo he venido para eso. Outlast, ¿qué es eso? Ah, ¿no era una peli? Una peli interactiva. Inesperado. El cine 7D. Bueno, a mitad de esa me deja jugar, a mi también quiero jugar un poco. Eso es el lore. Ahí la carpetica. No, no hay nada. Ahí no hay biofilas en la me. A lo mejor varian necesita también. Eso es importante, asomarte. No, pero ponte en la puerta y te asomas. Un señor sentado. ¿Qué te va a hacer? Un señor sentado. Míralo. Está sentado. Está la suya. Pasa. Es que es por ahí, hombre. Es por ahí seguro. No me liéis cabrones. Es por ahí. Es por ahí. Es por ahí. Es que eres tú. Es que respira. Se ve bien, eh. Se ve muy bien. Todo. El contraste. Estoy atendiendo al directo. Quieto. Es que no es mi perro, eh. Se ve muy bien. Míralo. Si está ahí. Tiene tres cosas más. Si, está hecha la mierda. Esto está. Están viendo la ruleta. Ese hijo de puta nos... Están viendo la ruleta. ¿Qué le pasa en las caretas? Ojalá hubiera uno en el sofá con un cartel que pusiese temazo. Temazo. ¿Qué le pasa en la pata? ¿Qué le pasa en la pata? Eso... Eso me pasa a mí cuando me quedo dormido en el sofá. Que se me queda marcada todas las líneas estas del sofá, macho. Eso es un problema serio a veces, eh. Un problema serio. Un problema serio. ¿Has visto que tiene la estantería de encima? Te ha apoyado. 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 ¿Cómo? Manteniendo. Manteniendo pulsado. ¿Este lleva una pila? ¡Quieto! ¿Tarjeta? ¿Tarjeta, llave? ¿Tarjeta, llave? ¿Tarjeta, llave? No, pero que tengas en mente que buscar pilas es importante. Es el objetivo del juego. Reúne todas las pilas. ¿Habrá un logro? No, no hay un logro de todas las pilas. Cuando acabas te dices... ¿Has reunido todas estas? No, no lo haces. Todo el mundo quieto, eh. Enseguida viene el antenista. No os preocupéis. Madre mía, pues de verdad sí que parece que estén todos. ¡Ah! ¡Qué coño! ¡Qué coño! ¡Qué coño! ¡Qué coño! ¿Qué coño! ¿Pero me ha matado? No, no. No puedes. Es un mintumbo. No puedo ni andar. No puede ni andar. No puedo ni andar. No le puedo hacer nada, Josema. No puede hacer nada a nadie. Hazle una foto, hazle una foto No le puedes hacer nada a nadie Para salvarme Me hace mucha gracia José Masa, os tengo en la burla Es porque yo todo esto me lo sé de memoria Entonces lo juego, o sea, lo veo y digo Pues ya es lo que pasa eso, corre Es gracioso porque pego a santos Pego a santitos No has investigado las habitaciones, ¿verdad? ¿No me habéis dejado? Me habéis dicho Es por ahí Porque ya habías llegado por ahí Bueno, para seguir investigando Tienes que usar la tarjeta de llave en algún lado Pero eso está todo chapao Es mi tarjeta de llave en el lado Me encanta Que se también hecho el sonido de Cuando va por el suelo Pisa sangre y hace ¿Qué dices? ¿Dónde? No No, 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 no Mira, deja las huellas Las huellas son tuyas Está alrededor Muy chulo ¿Has acariciado perros? No Dicen que puede estar 60 horas acariciando perros Es verdad ¿Cómo puede estar 60 horas? Mientras hacen así Es verdad Bueno, la campaña son 60 horas Si quieres invertir ese tiempo en acariciar perros Lo que sí que me aseguraba ha sido lo de los testículos Es verdad Que cambian con el clima Has probado a Rockstar Rockstar hace eso Lo pone en Twitter Y todo el mundo dice Madre mía el mejor juego del mundo Se le cogen los huevos al caballo Witness Es testigo Vale ¿Puedes practicar aquí a cerrar puertas despacio por favor? Madre mía fundarero llega por tu lado ¿Te imaginas que solo es un brazo? Que cuando A ver Dale a X Muy despacito Mira Osea Cerrarse o se puede cerrar rápido Vale Cierra la puerta Ahora dale a X Como muy... Pero dale y mantén No Se puede cerrar despacito Tachán Cerrar no Pero se hace así Mantienes Haces Para ver si pasa algo Puedes abrir un poquito Mira a ver pues A ver si Dale Dale Como en el señor oscuro Ahora vamos super rápido Mira las huellas ángel Ya 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 Ahí está A ver como se hace esto Vale 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 ¿Que pasaba si le das a la Y ángel? No El mal Es que ahora he cogido mas soltura ¿Que lo pasamos? Con mandos He cogido mas soltura con mandos Si Jugando a cosas Pero bueno Peces sigue siendo mejor Ahí Ahí Hip Eh Cierra Cierra El jugo No se No nos lo vamos a pasar hoy Te lo seguro Dura eh Si? Mucho? Si Hoy no nos va a pasar No es corto En 4 horas En 4 horas No lo hacemos No El cura No Dios Pero nos iba a ayudar Pero... El cura Bueno Pero porque el cura Te puedes esconder en la taquilla El cura El cura quiere que investigues Y tu estabas intentando Se bloquear la puerta principal para irte Entonces te ha apagado Hola O que? ¿Te hubo? ¿Pero qué? Joder ¿Te ha ido? ¿Que? ¿Lo vas a vivir? No, 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 no No, no No, no, da el pause No, no, denle el pause No, josé ma No me lo esperaba No, 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 yo no Pero ha muerto ¡Ha muerto tú! Ha muerto... Pero... No, no, ha muerto tú ¡Faltores, este no me importa! Venga, 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 venga Que no, que yo de eso no bebo, yo si acaso cerveza Pero en eso no Que no, tío, juego en la cabeza que parece matar ratas Pero si es mistela Eso no es mistela Como no va a ser mistela Tío no sabes nada de la vida ¿Dónde vas? Es ahí Es que la voy a montar este hombre Es que te voy a hacer puerta abierta En el juego y aquí Me cago en la leche La verdad es que esta bien A mi no se me ha ocurrido Ha hecho hola Ha estado bien Además porque el otro se ha quedado como mirando Que hago Donde te crees que vas listillo Este tío también Tenia lore Este si Como vas a hacer zoom Con la flecha Lo que apuntas Es que lo que apuntas es sobre este tío Es que me encanta el concepto de Poder hacer zoom en el juego Aunque sea con la cámara Es una cosa que me flipa el Outlast ¿Qué haces? ¿Qué pasa? Es que hay mucho calor Ya pero estamos en directo Es normal Tienes tirar el sótano Ángel ¿Te acuerdas dónde estás? Si, si, si Si vas en directo encontraría Estamos bien, estamos bien ¿Cómo se corre? Con el L... Es que no se como se llama El R1 de toda la vida Vale Vale, ya lo has abierto Claro Que trozo mas horrible Ya ves Que trozos Que trozos Los niveles de agua En todos los videojuegos son horribles Buah no, luego hay uno de agua Que si quieres Es duro Crepita No tengo No, si, si Pero en realidad es que Estas con mantequilla No están tan mal Pero algunas que están como muy cargadas Estas están muy buenas Estas que las ha hecho Que perro rascado Que te baja Que te baja Oye Lo tiene que venir el del tol No A ver si estas saqueando que pasa Activa las dos bombas del gas Que si nos pega alguien en algún momento No, te comento no Pero ya te diré yo cuando nos ve Ya lo diré, ya saludaran Os habéis dado a todos No, yo no soy un spammer Odio los spammer, no puedo pecar de hipócrita Ah no te preocupes, ya lo hago yo Solo puedo pecar de hipócrita una vez al día Ah si? Oye has pegado Como? No se, que yo me importaba que vinieras Vale Pero yo voy a hacer spam Hay que hacer la bomba, no? Vaya Por ahí no puedo pasar No, mi hermano Ehhh Como me agachaba No 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 Si vuelves a por donde es la grieta esa... Corre, corre, corre ¿Por donde es? Ahí Por las grietas no pasan ellos No, Osema ¿Qué? Por favor, localízate un poco Ya no estoy tranquilo Date un tiempo para acusarte Ha salido de nuevo Pero no vuelvas, es que hay que secarme un poco el nombre y hay que buscarte Hay que quitar la cámara nocturno Tengo que dar ese botón Y ese botón Pero pasa que tienes un señor delante Que ha bajado Si pagas por medio mejor te pego Te pego No pasa nada Corre Venga, dale el botón Dale el botón A la grieta esa Ah, vale, falta el interruptor Vaya Pues se toca, acabatelo Eso es un problema No, pero juega tu Que interruptor Que dice Dale a las dos bombas y al interruptor Había tres puertas Ah, por donde ha salido el Había tres puertas, dos bombas y por donde ha salido el la tercera Vale Pero pasáselo tu Joder Y esta es la cámara Nocturno Si le das el like me cargas si tenes que beber Que ha molido tantas veces que al final nos vamos a pasar ¿Quién? ¿Que ha pasado? Que nos ha seguido alguien pero hasta que no salga de aquí Ahora lo diré Ahora lo diré ¡Bincelote! Hola Bincelote Gracias por seguirnos Tienes que pilotar el EVA Bincelote tienes que pilotar el EVA Bincelote tienes que pilotar el EVA Pero con más... Con más... Es por ahí donde ha salido el señor malo Por ahí donde está el interruptor El señor malo El señor... A ver, una forma de decirlo Ahora la primera Ahí está la segunda ¿Y ahora qué? Que se ha abierto la puerta del señor malo Pero mira que hay taquillas Te podrías haber metido aquí Yo qué sé Taquillas Déjame comer unas palomitas Déjame comer unas palomitas Bueno, pero a ver Él no está ni cerca tuya O sea, eso es para... La taquilla es para perderle Es que comer palomitas Mira, mira que no está cerca mía ¿De qué? Míralo ¡Cabrón! Corre, corre Te puede... Te puede dar dos golpes No, pero... Llegas corriendo Mira las tactics Mira las tactics Mira las tactics, por favor Ah, por aquí Vale Si haces esto Esa es la grieta por la que habéis entrado Pues él no pasa Por mucho que te siga Una vez llegas aquí Él se pila Muchas gracias señores, te han entrado, nos ha seguido pero... Conforme hemos aparecido Conforme hemos entrado, eh Se ha pilao No, no, sigue aquí ¡Hola! Pero... Que ha entrado, nos ha seguido y... Joder Te falta el interruptor, Pablo No veo un pimiento Bueno, me toca A ver... Muy cómo vive el estado Uy, cómo vive el estado A ver... ¿Cómo vive el estado? A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Si, cosinent, no me hubiese abierto hasta aquí Cómo se corría con esto Ya subí... Ya estaba hecho 6-6 Yo estaba viendo ahí y estaba esperando a que se fuese ¿Ese es nuevo? No Dice que me va a hacer daño Cuando abres Y activas el primero Sale Entonces te da tiempo hacer los dos y esconderte Ya, te puedes hacer primero el que no tiene Ese Y luego vas al otro Me estoy cortando con el vaso Ya decía yo Está cortado con el vaso Pero aquí también puedes esconderte debajo de la cama Te puedes esconder en los dos Tienes que ir rápido porque sale ya Claro, en total hacía Ya lo has pasado Y esconde el mando de José No, ¿tú qué es? La vas a ir pelando tú una a una Descubre un mundo de regalos Y aparece un... Una vaca con un chaleco que pone Facunda Facunda Sí Lo juro, tío Ah, pues porque se llama Facundo la marca Ha entrado aquí, eh Está aquí, mira loco Sí, sí Vicente, te puedes hablar, eh Estamos aquí, te escuchamos ¿Vicente te lo has dicho? No sé cómo se llama Vicente Cosas, ¿no? Vicente Cosas, sí Lo vamos a llamar así ¿Jazka? Jazka 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 Ese vendrá en algún momento Jazka era Uriol Ese vendrá en algún momento En algún momento de la tarde vendrá Venga, venga Uriol en castellano como... A ver, Pablo, es justo enfrente, ¿verdad? Tienes que salir y cuando salgas a la derecha ¿Qué dices? Sí O sea, sales y la escalera te... 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 ¿What? ¿Pero si es que estaba aquí? Corre, 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 corre Si es que me ha agachado, no sé cómo me ha agachado Estaba esperando Qué mal, ve, estaba... Qué injusto me estaba esperando Igual Para un directo, para intentar... Si la idea es para las células Ponenlo en difícil Ves primero a esa habitación, Ángel Y luego a la otra Y te escondes debajo de la cama Porque desde debajo de la cama Tienes más visibilidad Que desde las taquillas En teoría de esta gente Puedes correr O sea, no son tan fácil Yash y yo A mí me han pegado palizas y... Mientras corría No, no, las veces entras Que te pegan mientras corres Pero... Ves primero a la otra Ya, esta Ves como... Vale, o sea Con fomentar a la derecha Vale, lo habías dicho bien Vale Vale No, abre Está muy volvigente Ahí, ahí, por esa escalera No, 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 por ahí Por ahí, no, por ahí Por ahí, no, por ahí No te vas a ir Por esta Cierra la puerta Cierra la puerta Entra y cierra Entra y cierra Entra y cierra Actívalo y metete Debajo de la cama ¿Dónde está la cama? Ahí al lado, ahí al lado Ahí Entonces, si quiere entrar Lo verás Eso te va a decir si... Y si sale Lo verás Y además esta es más cerca De la otra Que no mire, eh Pues hay veces que miran, eh Debajo de la cama No, ya sé que miran Ya, pero... ¿Se ha ido al cielo, ha dicho? A ver En este juego La gente está muy mal de la cabeza Y ahora nada más sales A la derecha tienes la puerta Por la que... Vale Pero... 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 Es que no sé Pero que lo mismo salgo y estar ahí Sal corriendo No va a funcionar Tienes que salir en algún momento Ya, pero... En ese momento Puedes esperar Si voy a salir La cosa es que salgo La cosa es que voy a salir Pero... Pero... No todavía Pues ha quedado buena tarde Yo te iba a decir justo lo mismo Bueno, eh Vamos a ver Vale Vale A la derecha Vale Vale Lánzate Es un problema esto, eh Vale Tienen... Tienen una ruta Esto es como el horizonte Tienen una ruta No mires Mierda Te reviento, eh Mira Mira, miren Pon la cámara A ver para que lado se va Vale, perfecto Espérate Cinco, cuatro, tres, dos, uno Corre Au Corre, corre, corre Me ha pegado Tú enciéndelo Izquierda Salta Que no era por aquí, Pablo Si, si, si Era por ahí Era por ahí Tenías una puerta ahí Salta Uy ¿Como te cogen tan rápido? Increíble Quizá Te toca Ponerlo en difícil No se puede cambiar ahora No lo sé A ver, espera A ver No Pero eso es de pussies, eh Dificultad ¿Dónde? Por lo segundo ¿Hay alguien mirando? No Vale Seguimos cuando en difícil, eh Toma, te toca Si, es que el plan está claro Pero, tío Es que tengo gente O sea, ¿cómo me agacho? Es que claro, yo no voy agachado Es que la cosa es Yo he ido corriendo también Llegas a la puerta tranquilamente Te asomas un poquito Y miras donde está ¿Sabes? Ahí está él Entonces, ahí Vale, le he hecho Vale, le he hecho No, Silo O sea, lo he hecho bien No, pero esa no Esa es la segunda A ver, ahora no va a haber problema No, no No, no, ¿pero qué? Tío, ¿le podías darle a la otra? ¿Quién está jugando ahora, hijos de puta? Ahora le va a tener que dar a las dos Ahora le parece que hay que hacer Las dos estando él por ahí Ah, pero no va a entrar Sí, pero ¿qué más dará? Ya va a tiempo ir a la otra Mientras sale Ya, acaba de pasar por ahí Y ha ido a la otra No, venga, viene aquí Va a donde estás tú Porque sabes donde estás Para que lo veas por primera vez Pero... ¿Qué haces? No cierres la puerta No te había visto ¡Madre de Dios! ¿Es por aquí? No, no, no No, vuelvo, no Pero no vuelvas Bueno, es por ahí Por ahí es una Pero si no entiendes las dos No, le puedo al interruptor antes Eso da igual El orden da igual Códete, agáchate Tengo una pila ahí Una pila ahí ¿Qué cosa llamaba? A que le vea ¡Jale, jale, jale! Quiero ver como lo hace ¡No cierra la puerta! Por ahí, pero... ¿Que no le he dado los botones? Pero que daba igual No, ese no Ese no Ese es el que le has dado Por donde acabas de salir Por donde está él Exacto Por ahí ¿Ahora para dónde? Izquierda Venga ¿Ahora qué? La pila Píllala ¿Ahora qué? No es por esa puerta Hay otra Pasa... Salta esto Sáltalo Aquí a la derecha Y ahora busca Tienes que buscar No hay nada para esconderse Otra pila Otra pila Otra pila Descolete, descolete Debajo de la cámara No puedo Si Quédate ahí Quédate ahí Tranquilo Quédate ahí No va a mirar Me cago en tu puta madre Tío Pablo Lo teníamos ya hecho Corre, corre, corre Hay que correr ¿Pablo? ¿Que lo teníamos ya hecho? Me cago en la leche Quédate Recto, recto, recto Por ahí, por ahí, por ahí No puedo Tu puta madre Sabe que estás ahí Te lo vas a pasar tú con los huevos Lo teníamos ya hecho Pablo Madre de dios No he visto a ningún streamer Tardando en esta mierda Nunca Y lo bien que me siento Qué asco Qué asco Qué fatalesa Bueno, tenemos un seguidor más ¿Qué? Se ha ido ya Hace rato Empecé me lo pasaba la primera O sea, sí De rato, de rato O sea, hay dos baterías En la zona otra Sí Sí Es que mira Estoy viendo a mí mismo ahora mismo Sí Me viendo La rato Si Hay dos Te asco La rato ¿Ahora para dónde? Por ahí, si es que esa zona es grande Por ahí ha ido a Josema Ah, pues era eso de ahí, ¿no? Jope, cuántas pilas, madre de Dios El modo fácil ¿No es eso? ¿No es ese no interruptor? Mira, mira, mira Eso, míralo Bien grande la palanca es Pues tú en estas alas has estado, ¿eh, Josema? No sé, ya lo sé ¿Ellos saltan? Sí Ellos hacen lo mismo que tú Menos atravesar los huequitos Menos correr, ¿no? Vale, yo te persiguen corriendo Te va a tocar recargar Ya, estoy gastando aquí la posta Un pasulito La puerta estaba cerrada Sí, se estaba Vaya, pues Se está cerrada No tengo más comiendo aquí A ver, te puedes comer un golpe Es que ahora te da tres y luego te mata Pero, pfff, tres Es que antes te daba Al segundo te mataba Bueno, chicos En el modo chungo te mata de un golpe Pablo, por tu salud No veo más más de eso Vale, ha sido una mala idea Por tu salud Por tu salud Si es que le duele Por tu salud No veo más de eso Que me saldría mal Si te muriera Ay, es que mal Está mal puesta la cámara Tapamos la... Pues la voy a poner abajo a la derecha Tapamos la batería A ver, no veo Ya Puedes ponerlo donde está Abajo a la izquierda A ver, Pablo ¿Me has movido todo con el rotor? Sí, sí, dale, escape Tú tranquilo Vale, vale Y... ¿Sabes lo que toca? Y espera ¿Para que estás ahí? Más chupito La bandonez Aquí de arriba El ángel La fantasía No No ¿Por qué se ha parado? No Se ha parado No ¿Por qué se ha parado? No No ¿Por qué se ha parado? No ¡Hala! Ay, 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 ay Vaya Vaya Qué feil Ya lo he cerrado Sentado Se lo tengo que copiar Una sorpresa, eh Yo se ve en el vídeo ¡No! ¡No! ¡Hala! ¡Pablo! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! No quiero verlo ¿Dónde estás escondido? Debajo de una cama De la cual me va a sacar De la cual me va a sacar Si se mete él ¡Sal tú, eh! ¿Te ha ido al cielo? Sí, está loco Es que el juego va de locos No te has enterado ¿Algún cuerdo a parar, no? ¿Algún? ¿El cuerdo? ¡El curado! Bueno Ahora Se ha ido al lado contrario, ¿no? Sí, sí, sí Vale Doctor El botón del medio No está en el medio ¡Corre, corre! ¡Logro! Pues ya está Seguramente ha costado ¡Mierda, me he equivocado! ¿En serio? No sé Ah, no Es que no había visto esto ¿Cómo le has hecho ese quiebro? Le has bloqueado con las manos ¡Mucha experiencia cuando esté jugando el mando! ¡Basta! ¿Estás apurado cuando jugamos a Chivas El rikaje de septiembre? ¡Lecho, basta! Ya ha parado Bueno, ya está Ya está la luz restablecida ¿Queréis seguir? Mira, Josema sigue Mira Josema, ya hemos pasado lo difícil por ti Eso espero Voy Nadie mando, va Por si se lo estoy dando Pero no lo coge Bueno Dejé a Leigh A tope con las fetaminas ¿Sabes por qué pasa eso? Por no mirar en las taquillas ¿De dónde te piensas que estaba? No, no, ¿y no, no? Se han metido el segundo No te quito No me lo hagas No te quito 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 No me lo veo No te quito No te quito ¿Qué? No me he enterado. Que reces. Básicamente le ha dicho eso. Que la única escapatoria es rezar. Se viene. Se viene lo bueno. Ahí va, que va a cambiar la ropa. Ah, no. ¿Marta García? No le podrás poner un emoticono siquiera, ¿no? No. Era Marta García y ahora... Nunca sigues yendo. Nada, ¿no? A mí, hijos de puta. Soy una cucaracha. Una Jotico a eso, ¿no? Abre, cabrón. Eso, insolví, te da fuerza. Ese es el... Yo no me guiaría mucho. Yo no me guiaría mucho. Vaya. ¿Qué ha hecho? Pegarse cuatro cavidades en la varilla y en la sangre. Bien guapo. No molestes. Pero buscapilas al menos. Lo único que interesa. Ahí va. Ahí le toma esos. Con la luz. ¿What? Pedazo de los que les cuelga. No, es más tú. Que nos... Ahí le toma el video. Que nos fastidale el video. Pero... Pero si es como de mi puño, macho. Vosotros sois superhéroes. No, no estás escuchando lo que dices, ¿no? No. Que te... Que te... Que te van a comer. Que quieren su... Quieren tu lengua. Se ponen los barran de... ¡Pero a mí lo que vosotros queráis! ¡Morenazo! Es que lo... Bueno, da igual. Total, no monetizamos, pero... Auxilio. Me desmayo. Calle ese viejo lesbian. ¡No! ¡Basta! Este va de un lado para otro. No te golpes. Remix. Ya has tenido más experiencia con los señores. He sido de ruedas, ¿eh? También va desnudo. ¡Ah! ¡Pero a ti dan cosillo! ¿Como a mí? ¡Oh! Me he imaginado. A Josema... Llega a carmen la primera vez. Se desnuda a Josema. Y tiene el cuerpo como uno de esos. Es un cosillo hecha de mierda. Bueno. El apendicil es necesario, ¿vale? ¿Dónde vas? Josema, tiene que haber una puerta. ¿Por dónde has ido? Está abajo había una puerta abierta, pero él ha decidido... ¿Subir otra vez? Para ir a subir, sí. Anda, podías bajar así. ¿Dónde? A la derecha de la escalera. ¡Tío, no la ves! Pablo, a lo mejor no era esa, ¿eh? Pablo. ¿Y tiene enfrente otra? Esa. ¡No bebas, Pablo! Que te va a sentar mal al final. Toma. Yo le voy a hacer eso. ¡Ah! Esto es lo asco. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa otra vez? No hay nada. Pues busca. Hay una puerta, seguro. No hay tantas. Tío, se acaba de estamparse ahí, estoy intentando abrir. Al 0 4 1 9 3 5. Hola, Al. ¿Eso es un bot? ¿Parece un bot? Si no eres un bot, abre en el chat. Si eres un bot, pues no digas nada. Qué cari... Sí. Sí. Se estaba follando al muerto. No sé si lo has visto. Que está con los pantones bajados y está con encima de muertos. Si no tienes tele. No te lo está enseñando. ¡Llámame a Andreu! Pues mea, no es un bot. Pues se estaba follando a muerto, Andreu. Bien. O sea, no tú, Andreu, pero... No creo que sea Andreu ni Andreu. No sé. ¿Os acordáis de Andreu? No. No sé. Ojo, tú eres el que más el PAM ha hecho. Porque estuvo una gran manzana. Pablo, aquí ya no chupo mucha gente la gran manzana. Es con el que hablasteis de cosas frígis. Sí, ¿de otro Manhattan o Thanos? Ojo, ¿qué es lo que te has metido? Pablo, tío. ¿Dónde te has metido las palomitas? ¿Eh? ¿Las palomitas? ¿Dónde te has metido? Escúchame. ¿Qué estás bajando? ¿Qué estás buenas? Entonces, no es Roberto. Roberto. Dite que ya abajo. No es Roberto, ¿no? No lo ha tomado. Espera, espera, espera. Que te atrae unas cosas. ¿Ahí dónde estaban los del pene? ¿Qué me va a traer? En todas estas horas estaban los del pene. O sea, que los del pene están en el mismo día de la pila en el suelo. Bueno, hasta acá estás. De hecho, hay tres. Cuatro, cinco. Pero me iba a traer algo. Sí, te ha dicho que te iba a traer algo. Que esperaras. Lo mismo es un logro que nadie ha... Nadie ha esperado nunca. O con la tetrageron. Joder, pula. He pensado que era el juego y digo, no puede ser. No, no me interesa. Hay gente en la casa, igual, donde está. Josefa, puedes no esperar a que te traiga una caza con pene. Oye, manco, te va a traer una caza con pene. Imagináis que la única arma del juego te la da, yo sé. Cuatro, imagínate. Una caza con pilas. Sigue el rastro de sangre hasta la salida. Adiós. Perdón. Eso es que... Eso es que Dayo ha subido un vídeo. Ya, ya. Dale al pause, Josefa. Adiós siempre. No le veis los dos. ¿Qué punto es? Ya está, Josefa. Ya, 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 ya. ¿Alguien quería algo? Ya no lo vamos a ver. Por pringado. ¿Nazis? Me hace gracia lo primero que pienso sea eso. Desmonedizado. A ver, que le ha hecho a tomar una polla. Tienes que seguir el rastro de sangre. Pero por ahí no puedes pasar, porque eres un pingo. De aquí en adelante. ¡Ah, que me lo señalan! De aquí en adelante. El sangre chico, este es con sangre. La única seguida es por abajo, por el desagüe. No se lo leas, déjale que lea un poco. Es por sema. De igual, de todas formas, tampoco... Tampoco hay más. Cierra las puertas a tu espalda para tener a los perseguidores. Es lo importante. Si yo lo he dicho por algo, que sea con su preso cerrado. ¿Qué pasa? ¿Dónde vienes? Es decir, que van a perseguir. ¡Ojo! ¡Ah! Poquito a poco. Muy bien, ahí te he visto, ahí te he visto. Y ahora cierra. No, no, este deja la abierta. ¿Ah, sí? Consejo, sí, porque tu objetivo es coger una cosa para abrir el ascensor. Pero José María no lo sabe. Coño, está el ascensor cerrado y te está diciendo que tienes que ir por ahí. No, pero... Pero no puedes. No que sé. ¡Calla, Pablo! ¡Hala! ¿Por qué recargas? Pero tenías en rojo. Hasta que no esté en rojo, no recargas. José María, si no estás perdiendo energía. Si no está en rojo, no recargas. ¡Qué recargao! Da igual, que se muere. Son todos gemelos. Sí. Te estás haciendo con el lore, ¿no? ¿Te responde? Algo joven en ordenador. Tengo que decir. ¿Y qué? Ah. No. No es ahí. Eso es para esconderse. Esa sala es para esconderse. Investiga, por ejemplo. Pero es por aquí. ¿Para aquí ni nada? ¿Qué ha dicho el otro? ¿Qué ha dicho el otro? No sé. No puede saltar por ahí. Sí. Ir hacia Exit. Es que la única celita es por abajo. Por ahí. No, güey. Aquí ya está abierta. ¿Cómo me la ha dejado? Sí. Y la de ahí ya está abierta. ¿Por dónde es? Por ahí. Pues. No te voy a decir lo que tienes que hacer. No tengo que pender ahí dentro. ¿Sabes que se le da esa... Aquí. Objetivo. Sigue el de Astrosana hasta la salida. Sí, pero la salida le marcaba un sitio. No puede seguir. Te da el objetivo. Entonces todo para ti no. Necesitas desbloquear el ascensor. No me ha visto. No, no le ha visto. ¿Eso es real? Sí, Pablo. Ese tío hace eso. Porque no le ha visto. Claro. No le ha visto. Bueno. Ya está. Pasa. ¡Lo apago! ¡Madre mía! ¡No! ¡No! Como si fuese Donald. Hay que ir haciéndoles las 13 y 14. ¡Bietjek! Trixod sí que se llama. ¡Ajame la entrada! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahí está aquí! ¡ presta hasta aquí aquí! ¡Aquí no te va a buscar! Pero apaga la luz. ¡Apágarla! Si no te ven meterte en la taquilla no... Si se ve mejor así Probablemente abra la otra y la tuya no He abierto la otra Y ahora se va a ir a su casa ¿Ves? Se me olvida de ti Ya puedes salir y hacer lo que te vas a hacer en esa sala Hay un botón bien gordo No puede ser tan obvio Ahora has desbloqueado eso Y ahora puedes ir para allá ¿No? A ver... Tu no mire si hay pilas ni nada en esa sala Métete No hay pilas Ya te veo yo A ver... ¿Le vas a hacer a 3-14? ¡Uuuh! ¡Ladios! Yo no se... Tu sigues... Sabes que sigues ahí encerrado en verdad Bueno, pero puede ir por ahí ¿Ves? Esa es la que sabe Que follen hijo de puta No pone follo uno Si aquí el señor este Puedes comentar sobre lo que está ocurriendo en algún momento Puedes darme pistas Puedes decirles que... Dar sugerencias Voy a por otra cerveza Donar dinero Le ha ido otra Pablo No... no vuelvas a hacerlo Lo que va... lo que está haciendo Lo mejor es que... Me he ido a colocar el paquete ahí ¿Tú crees que... ¿Tú crees que es necesario? Yo... De todos los... De todos los streamers que he visto Eres el único Que le haces toda la folla Y aquí estoy Veinte años todos ¿Cómo va a ser nada? Tío veinte ¡Cállate! A lo mejor no es por ahí Guapo A lo mejor... es que a lo mejor no te interesa ir con ellos No sé... ¿Por qué estás intentando ir con ellos? ¿Por qué intentas ir con alguien que te dice que quiere comerse tu hígado? ¿Te das cuenta de lo que va a pasar si estás por ahí, verdad? ¿Te das cuenta de lo que va a pasar si estás por ahí, verdad? Con suerte no se puede, pero... Las habías dejado afuera ¿Ah sí? ¿Ahora qué? ¿Ahora ahí? Está intentando ir con los señores del pene ¿O ir? ¿Ir con ellos? Ah... Pero en plan que los ha visto Estaba ahí... Le digo... ¿Puedes cogerlos tu hígado? Está abriendo la puerta... Que no, coño Que era para asegurarme que estaba cerrada ¿Y si no llega... ¿Y si llega no a estarlo? Bueno... De los cobardes no se han escrito historias De los cobardes no se han escrito Que sigan la sangre... Tienes que seguir la sangre... Que acabáis de travesar el follo... ¿Josema? Esto no es... Que tienes que seguir la sangre... La flecha bien gorda... Y él se mete por la otra puerta... ¡Toma! ¡Ahora! Pero... ¿No lo sabías eso? Sí que lo sabía... Que os calléis... Ojo... Los señores del PEN estamos aquí... ¡Ese es el gordaco! ¡Quién fuese ese! ¡Pablo! Ni mismo cero, eh... O sea... El gordo no... No por eso... Que ni mismo cero... Por si acaso... No había quedado claro... Llama electrónica para acceder a las batuchas... ¿Seguro que quieres acceder a las batuchas? ¡Jajaja! ¡Síii! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Con esos azaz señores tan majos que me llevan a escucharse... ¿Para por aquí, no? ¿Te imaginas? La escena de Gobri Slayer contigo... ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Para aquí? ¡Ah! ¡Piensa! ¡Piensa! ¡A la mierda! ¡Me he suicido! ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Lo ha sacado a la primera! ¡Lo ha sacado a la primera! ¡La gente se muere, eh! ¡La gente! ¡Todo el mundo se siente el cuchillo! ¡Lo ha sacado a la primera asustándose! ¡Maravilloso, eh! ¡Has dicho, me he suicido! ¡Maravilloso! ¡Mi intención no era colgarme! ¡Bueno, a ver! Es que, a ver, entre caerse y el señor del pito... Mucho del señor del pito, pero... ¡Sí, sí! ¡Josema tiene temple! ¡Josema tiene temple! Te digo que mucho que quería ir con el señor del pito Y cuando te lo ha visto, ha corrido ¡Porque se lo he visto! ¡Pero literal! ¡Has visto! ¡Has visto! ¡Has visto! ¡Has visto! ¡Dice cagao! ¿Quién? El señor este ¿Quién es Andreu? No sé, un señor que te llama cagao ¡Hombre! Andreu, buena parte Andreu, donataciones, eh! Hace falta... Hace falta... Esta cerveza no se paga Eso es por si te cagas ¡Sí! Porque los... Porque al morir te te cagas ¿Qué dices? ¿No lo sabes? Al morir... Si te mueves de golpe Tu... Tus desfintres Hay un documento ahí Sus desfintres se... Se relajan todos al momento Me encanta porque están los documentos en azul Eso es una frase... No sé si de Juego de Tronos o de cosas Hay una frase que por ahí dice La muerte no es heroica Porque la gente en las batallas muere Y sus cabezas están llenas de mierda Los campos de batallas mueren a cadáver Y a caca Miedo A cacota Es más como decir cacota Vas bien, vas bien, encima Pero aquí no estamos yo Vas bien, vas bien, vas bien Mira, brilla ahí algo Ahí, por ahí Muy bien Joder, lo que te ha costado entrar es por ahí ¿Qué botón será? Controlar, suprimir La saca la primera, tío Increíble, eh Póntelo en difícil, otra vez No, no Esa puerta Se me tiene que bajar por ahí Esa puerta Me cago en la puta No, no No, no Quedo Espérate Ahí es cabezón Es difícil te arranca la cabeza directamente, eh Entonces No, no Tenía que pasar eso Mira que bonito Tiene aquí imagen tan agradable Ay que rico Pero si hubiese ido por el otro lado tenías Pilas y documentos Ah había dos maneras No, acababas ahí Camino alternativo a las luchas ¿Por dónde? No, que lo busques ¿Sabes qué es lo que lo quiero? Que no estás solo Escuchas las cadenitas Las cadenitas es tu amigo No debe de la juridad, ¿no? Si debe de cerca a muchos Claro, puede hacerle el quiebro Corre, 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 corre ¿Por dónde? Tú corre, tú corre Salta Derecha Pero no le digas nada Derecha Salta Izquierda ¿Para qué se lo cuentas? Guau, me lo sé de memoria, ¿eh? ¿Sí? Pero tío Uy Pero Ya está, ya está ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Le has dicho cómo salir del todo Me has dejado que lo pase mal No sé Me ha salido tan natural So well Cerrado Pablo Basta ya, ¿eh? Vale, vale Y solo ha asomado en la cabeza, ¿eh? Por favor, una tonta No, no, no Ajá a mí, ajá a mí Solo ha asomado en la cabeza, ¿eh? De este me acordaba De este, este yo Yo también Este yo lo sabía Este yo paso a usted a mí Míralo Cabrón Pero míralo, míralo Se está por el quito ¿Cómo le me levanto? Ojalá, a ver Míralo ¿El señor del torno? Ah, no sé Vamos, se ha muerto Ahora llega Acabamos el directo Vamos Se ha muerto el director de aquí No, está descalzado Tumbá la cama de tus padres Ahí leyendo en un libro En todo En todo Ya está ¿Ya ha sido eso? La botella Mira, una pista de frontón Se le dio la cabeza Me encantan las frases Que dicen Sigue Andreu con nosotros Vale Sí Es Andreu, una máquina Esto ya está siendo un depropósito ¿Qué está pasando? ¿Tienes un consejo? ¿Cuál? Abre absolutamente todas las celdas Pero no, no que en algunas hay peña Déjalas abiertas No me interesa No te interesa Adiós ¿Qué un señor ahí? Pero es tan agua abierta No, ahora se puede No, ahora se puede ¿Se ha abierto? ¿Es por algún lado que lo he visto? Arriba Pero no hay escalera tampoco Sí, sí, hay una escalera Apaga la chita De la izquierda No me acuerdo muy bien Puede ser que se suba por una celda Cagado Me refiero al del medio Por una celda o algo Creo Es que no me acuerdo muy bien Sé que hay que subir Escucha este ¿Qué te dice? No sé Nada ¿Qué me va a decir? Este No sé Pablo No me ha dicho nada Por ahí no 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 No Ahí No Ahí lo que tienes detrás Por ahí Ah Vale No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Eso funcionó alguna vez? Yo no sé la gente como... Es en plan... Imagínate, te quieres meter en un sitio donde tú eres menos No puede ser por querer menos Pides el DNI a otra persona ¿Y sale la foto de otra persona? No, lo peor es que pone ¿Conocéis a alguien que tenga el pelo rizado o ondulado? Que me pueda dejar el DNI Claro mujer Los ojos azules La misma altura La misma fecha Si de una de cada No, de una de cada Cuarenta veces funciona Pero has escuchado Josema Una persona que sea como tú Además la batería está al lado de una radio Hay lore ¿Por qué? Porque la radio va con... Porque la radio va con baterías He subido por aquí, ¿verdad? No, no ha subido por ahí Ah, es que... si puede ser Ha subido al tercero, si ha subido por ahí Me cago en la puta la ilegalidad Yo tengo un dilema ¡Ay! ¡Que me ha pegado! Tengo fotos de mi carnet falso Oye, 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 oye Pablo, no Ya me dijo Marta que me escuchara esa canción Y... 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 no, ¿vale? Me parece muy mal eso Es muy mal esa canción O sea, hola No, no te va a tocar, hombre No, pero en serio, me pareció muy mal esa canción Es muy mal esa canción Me la ha dicho Pablo y me he río un montón de veces, tío Es que me hace mucha gracia Pero... tío No me corrompas a la novia, tío A ver, poco yo Mata Es... 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 es mal Es mal, pero... pero... Es por ahí... vamos mal ¿Ves? Era por ahí, pero... Pero ahora tenemos 4 vidas Y 30 minutos de grabación ¡Qué susto me has metido, chaval! ¿Por qué? Ah, vale, de grabación del juego Es que he mirado abajo y digo una hora quince Y yo como que 30 minutos... No sé, si pones 30 minutos que esa para la grabación y me prego un tiro ¿Es por ahí? Tienes 3400 fotogramas perdidos Sí, no sé por qué estamos perdidos Pero eso lo hago en este juego, eh ¿Y eso qué significa? Pues que los ha perdido Fotogramas perdidos que no se graba Que... se para el juego Que va a tirones World Rider Ah, Lore ¿World Rider? Lo... Lore Lore World Rider La ducha, la ducha jugarás tú La ducha jugarás tú ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿A mí tocarte un pezón? Una vez Una vez ¡Que juegues! ¡Dame el móvil! ¡Dame el móvil! ¡Josema! ¡Que juegues! ¡Que dejes el móvil! ¡Que juegues! ¡Que juegues! ¡Que juegues! ¡Que no le digan nada a la guacha! ¡Quieren no hablar con la guacha! ¡Dame el móvil! Me has cogido bien ¡Oy! ¡Que le tocó el tipo en la puntita! ¡Que no te la ha tocado! Tiene tantos ganas de llegar a las duchas Que me han metido mano Cabrón Me has hecho daño, eh Acabas de gastar una pila Estaba en rojo, ¿no? Aun así, Josema Tienes que apurar Sí Es que no te voy a guiar más, eh Después de lo que has hecho Te voy a guiar para uno ¿Qué quieres recuperar? Nunca Si te gusta, tonto Si lo hubieses hecho con cariño No, guachalas ese no Te pongo el video otra vez Es que habéis dicho, estábamos viendo el video del Furby Y dicen que no imagino a Carmen siendo el perro ese Anda, mira, ha llegado a las alcantarillas Ahora tienes que encontrar la forma de salir Quita, quita de la nocturna esa, por favor Te ha seco Te acaba de pasar Joder, contadme O contestar el teléfono y que te respondan Oye tú, dime lo que acaba de pasar Es Andreu No te imaginas Lore Y el Javier es para abajo El Javier va a venir a pila Bueno, no es en ahí No está la mierda Javier ¿No puede saltar? No, no, es bueno por ahí ¿Por ahí? Mira dos válvulas Mira el mapa A ver, ¿dónde estás tú? Ahí abajo Entiendo que es el rojo, ¿no? No, el rojo es una válvula en amarilla O sea, pero ¿dónde estás tú? Entiendo que abajo Tú estás donde se juntan las dos, allí a la izquierda en el medio Ah, sí Ah, vale, vale Tienes que ir a la amarilla que es la de allí, ¿la ves? Vale O sea, yo estoy ¿dónde, perdón? Mira el mapa Tú estás Lo más a la izquierda que hay Donde se juntan las dos ¿Qué hacen? Sí Ahí, ahí Abajo tienes la válvula Si vas recto a la derecha hasta la roja Recto pasa, sale Vale, recto primero a la derecha y bajando ¿Ves? ¿Ves que tienes aquí? Mira arriba Escúchame, mira ¿Ves? No, no, no Mira el techo Tuvería amarilla, tuvería roja Sí, sí, es lo que está mirando Sí, claro, no está mirando lo que tiene enfrente Solo tienes que seguirlas Si te quedas quieto a lo mejor no No puedes bajar por ahí porque está lleno de agua Por eso tienes que descargarlo A ver, procedemos Dale, sigue la que quieras Solo tienes que seguir el techo ¿Entiendes lo de la tubería? ¿Te has pasado las dos? Ha sido más bueno que el pan Solo tienes que ir en el techo Te vas las dos y el sigue ¡Ay! ¿Quién me ha pillado? ¡Puta, suelta a mí, cabrón! Me ha pillado el pie ¿Qué dices? Te maquio Venga, ahora lo voy a hacer bien Sigue la tubería Sigue la tubería Pasa una, pasa otra Ha puesto una calabaza aposta por Halloween No, es de mi hermano Vale, es de plástico No, es de verdad La ponemos Tráenme la, sí Sí, sí, venga Venga, venga ¡Ay! Lleva al yeti que un poco te... No veo la tele Quizá hay un sitio en el que... Y quizá hay unas cajas que te puedes esconder Y pasar sin que te vea Cosema es tan especialista Cosema Bueno, creo que por ahí... No sé... Creo que por ahí había sentado No, 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 en verdad Ah, es por ahí, es por ahí Mira si hay batería ahí No, 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 no... Que bueno que estar con la calabaza Así Como tu dios Sí Como cada Se ve bien en el directo ¿verdad? El Andreu se ha dicho el gordo, no sé si se refiere a ti o a tu gordo. Confío que eres el monstruo. Confío que en Cosima. El fat-shaming está mal, Andreu. Bueno, tienes que ir justo al otro lado. Me dan cero ganas de estar en la rambleta esta noche porque va a estar lleno de gente disfrazada de cosas. Has hecho la amarilla, ¿no? Vale. Son las seis y treinta y seis. Oye, pues va muy avanzado. O sea, sí, 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 sí. Va bien. ¿Ahora qué? ¿Ahora volver donde antes? Donde se ha vacío el agua. Vamos muy rápidos, eh. Vamos rápido, vamos muy rápidos. Pero porque es tan fácil y tampoco... Y no nos estamos parando a leer las cosas. Buenas tardes, ¿cómo estamos? A la izquierda. Ahí, ahí. Igual no ha sido la mejor manera de caer, pero ya estás abajo, sí. Y ojalá se mate. Mira, medio huerco. Ah, bueno, no se enter. Que sí, que vamos bastante rápido, pero eso porque no nos estamos metiendo en el lore, no estamos leyendo, no... Y no es tan difícil, claro. Sí, es tan fácil. Que nos ha metido cuatro toñinas y... Pero bueno, no pasa nada. Me lo estaba pasando bien, ese tema. Ah, hace daño. Luego también te fijas... ¿Por qué estás subiendo? No, si es por ahí. Ah, es el otro... Me encanta porque todos los objetivos son... Sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí. Encontra una manera de salir de aquí y acabas en otro sitio. Muy bien. No sé qué es para mío. Por aquí. Hombre de Dios. Hombre de Dios. El hijo de Amolín. Pedazo de tobillos Mira el cartel de enfrente Pedazo de tobillos que tengo que tener ¿A cual quieres ir? ¿A el de los hombres o el de las mujeres? ¿Que es un guard? El guardarropas El guardarropas Y hasta cambias el... Si A ver si me encuentro los gemelos Eso te pasa por pensar con el pene Intentó casi con el ano, pero vale A ver, a ver, a ver Si, 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 vamos a verlo Bien, momento Voy a hacer clip, ¿Puedo hacer clip? Por favor Voy a hacer clip Por favor Ay, ven, 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 ven Gente, que las veo... Es como el video del pollo ¿Que pollo? El dang meme Si Puedo preguntar que mierda es a pasar en el puto animonio Pues eso no se intenta averiguar Pues eso no se intenta averiguar Eso estas intentando averiguar Esto de los clips es una maravilla Que es para hacer mejores momentos Si, básicamente Es coger un buen momento ¿Que haces con ellos? Se te descargan Se guardan, no, se guardan en tweets Se guardan en videos En videos de tweets Se guardan como un video Para luego poder montarlos todos juntos Si quieres O simplemente para tenerlos ahí Hay clips muy graciosos De hecho, tengo un clip del Doki Doki bastante bueno Mira, estos que estamos perdiendo el programa Tengo un clip del Doki Doki bastante bueno Que básicamente aparece un personaje Y pega un grito Pero por el contexto Si Pero no de susto Osea, no es un susto Es que en ese momento Aparece un... Osea Hostia, no la he visto Mato casa A ver, poco yo Mato Vale, ya esta publicado ¿Que quieres? Me traes una cerveza ¿Te las acabo ya? Estas tan rojo que te pongo el dedo en la cara y se queda marcado Me ha tocado Ey, voy a hablar con un colega ¿A quién está hablando? Vale, está hablando de verdad ¿A quién está hablando? No es que nada de la vida Podéis seguir jugando Está hablando con su colega Es que escucha Pablo Osea Literalmente Han dicho Voy a hablar con un colega Se ha agachado y digo ¿Está hablando con el perro o con la cerveza? Ah ¿Cómo te llamas? Con el altavoz Con el altavoz Con el altavoz Ya que nos ha molestado Ya que nos has importunado ¿Cómo se pone el altavoz aquí? Ah vale, aquí Raúl Escucha Mira Tenemos un serio problema ¿Vale? Te voy a explicar Estamos en un manicomio intentando salir Ahora mismo necesitamos a Pablo No nos lo puedes concentrar Luego Te lo devolvemos Te lo prometo El Bebercio está bien Pero Pero no No Que si Que es ajeno Haberle colgado Si Podría haberle colgado Ah sigue sigue Que Por donde A ver A mi me mora más en conjunto Pero si no No Ya pero puede ser un conjunto de dos Vamos a trastocarte lo que diga Pero De dos personas es muy rara Si 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 Pero Como Explícamela Es que irme con la mierda esta por ahí Que pereza Halloween 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 Si 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 Por la rambleta Puede ir con gabardina Esto es Halloween Esto es Halloween Si Buah es que no lo se Tengo que mirar cosas Que si tengo falda Madre mía Escuchame amigo Eso no Que llevas puesto Es que están sacando todo de contexto Jejeje Que llevas puesto Que llame a Cristina Vale Vaya por dios Vale Como quieres que sea la falda No No Una falda Buah si claro que tiene falda de uniforme Cristina Me la has chocado Si Ahora le pregunto No Jejejeje Vale pero Y me llevo la falda y me la pongo Y ya esta Jejejeje Estas no Que no están usadas Jejeje Buenaas Hola Buenaas Hola Adios Es que me va a hacer frio Yo quiero ir con chaqueta Jejeje La falda Chaqueta y falda Jejeje Vale puede estar curioso Se te esta acabando la batalla Buena No pero que no recargaras Digo que no te quedan mucha bateria Si no Tu y tu Mira hay una Hay una Hay una Bateria Hay Vale intento conseguirla ¿Para donde es? No lo se Busca algún sitio Por ahi no es Por ahi has bajado por si no Mira eh Pero tu ve hacia la luz Vaya De hecho nos lo habia ver tío Andréo El borde esta ahi abajo No le ha rodeado bien Pero no lo habia dado por el No lo habia dado por el ¿Josema? ¿Donde estas yendo? Josema que no mire hacia atrás Que no te va a coger Si se pone a correr Ya te lo... Si se pone a correr La musica se pone tensa Baja por ahi Y ya no puede pasar por ahi A lo mejor no por ahi No te ha dejado saltar Salda ahi Salda ahi corriendo Salda ahi salda ahi Osea pero que no puedes subir ahi arriba Ah no Es que esta parte es movilita esa Tienes que buscar una salida No es facil de encontrar pero a ver la isla Por donde? Por el medio? Los laterales? La encontraras Pero cuidado con la pila eh Este es un trozo hecho para gastar pila eh Luego encontraras más Esta que no se te acabe el todo no la gastes Osea que te lo diga el juego Si es que ahi has estado Tiene que ser por ahi eh No hay mas sitios A ver ve pegada esta pared A la de la derecha Si he venido por ahi? No tienes la mano pegada a la pared de la derecha Tiene que ser por donde ha salido el Es que si no no tiene sentido No, no, para ahi Para ahi Tiene que ser por ahi Ahora recarga Ahora Me ha dicho una amiga que nos estaba viendo Pero que nos hemos puesto a habilitar Y su oido ha muerto y ya esta salido Es que el Yeti es un El Yeti es el poder eh Durante un momento ha habido tres personas Ahora siga André Ahora siga André igual a tope Ahora siga André igual a tope Pero ahi no Tienes que ser por ahi Ya es que tienes que ser por ahi Pero no No entiendo No te deja no Tuna No hay mas sitios eh Es que tampoco es que haya nada O sea, no me jodas ¿Dónde cayó? No entiendo Pablo, puede ser un bug No, no, no Pero ahí no puedes subir, ¿no? No, no me deja Es que no No me he entrado por donde habéis entrado Por arriba Es que ahí No, sí, sí Esta parte es chunga ¿Qué hay que hacer? Tienes que encontrar la salida Los laterales los hemos visto todos Sí, sí, sí No sé exactamente dónde estoy Bueno, puedo cambiar Pero eso no es mío Tú eres mis hermanos ¡Ah, el puente! Vale, vale, vale Leche, vale Hay un puente, es verdad Es que no sabía dónde estaba Pero sí O sea, tienes que ir por dónde está él No, pero él había venido Por donde yo no puedo subir Tienes que ir al puente Madre mía Mira los fotogramas que se pierden Mira, es que es tan amarillo 5.766 Sí, sí, sí Madre de Dios Es que vale Yo he venido por aquí Porque sigo Digo, sigo Espera, espera A ver Vale, parece que ya ha parado No sé por qué Me pone muy nervioso Es muy raro, ¿no? Vale, es que hemos venido por aquí Vale Entonces Hay como una cosa arriba Una pasadera arriba ¿A dónde vas, por si no? A su aquí No decía que le iba a dejar La madre de Marta lo ha dejado No está en ello Lo más de Marta lo que decía Marta decía que no se tomaba Autos o cajetillas diarias Ahora ya es De luego que no Vale, vale, vale Es esto de aquí Pero aquí no puedo subirlo Vale, vale, vale Vale, vale Antes hemos encontrado una Que viene Que viene Que viene Que viene Vale, vale Si lo sabe es fácil Sí, pero hasta que encuentras el buen TS Ya, ya, ya No, si puedes dar de vueltas ahí Esta parte la tiene que hacer Josema Si viene lo que creo que va a venir Sí Pues la tiene que hacer Josema Josema Tienes que jugar tú a esto Mientras tanto nos entretendremos Con la música ahí Mirándole el cerebro ¿Sabes lo que pasa? No, tío Seguro quiere entrar Que no, no, no A ver, entra, entra ahora Me encanta como lo has dejado Uy, pues a ti Que se está viendo en el OBS ahora Ah, esto Volvemos en un Volvemos en un En un pliplash En lo que acaban de tomarme la cerveza El tabaco es sagrado Entendido? Ya lo hemos quitado Pero venga, va Josema A jugar los combos Voy, voy La parte Es que me encanta El tabaco es sagrado Entendido? El tabaco no se toca Y ahí está fumando Ahí está fumando Claro, claro, claro Se han visto todos mis archivos Ahora nos asomamos y Josema no está ahí En el suelo Socorro Colgando Bueno ¿Qué pasa? Voy a aprovechar para que Que vas a ir vestido tú hoy Es lo que estábamos hablando Ya, hombre, no Es que Éramos tres Y entonces íbamos a ir De los tres mosqueteros Nos íbamos a afeitar Menos el bigote y eso Y al final se rajaron Pablo, Pablo, Pablo Tú afeitarte menos el bigote Y eso es no afeitarte O sea No, pero eso sí Solo esto Bueno Ir con espada Con el gorro, con la pluma y tal ¿Pero lo tenéis? No Por eso hoy hemos dicho Pues de las supernenas Cada uno de un color con tutú Y ahora O sea, somos tres Y Andreu ha dicho A tomar por culo Y yo no me disfrazo Y nos hemos quedado Raúl y yo ¿Andreu es de Andreu? No, no creo que sea este Porque no ha dicho nada Entonces no Nos hemos quedado A dos velas Literal Porque somos dos Una y dos Mira los ojos Entonces igual Va, que esta parte la tienes que jugar tú Se ha ido el Andreu A vestirse De tutú Ah, ¿está Andreu tu amigo? No, se ha ido ¿Por qué estáis mirando a este tío? Porque tenemos que esperarte Me estoy mirando mucho Tira la mierda ¿A dónde es? De la puerta No, hemos subido por ahí Ya hemos hecho lo que tú no podías Porque eres un banco ¿Por dónde era? Había una A ver A ver A ver Josema ¿Eh? ¿Dónde estás? A ver, niño Tu a pegó y se ha ido ¿Tú ves eso? Respetable No Ves a explicárselo Explícaselo No me acuerdo De qué es A ver, niño Tu a pegó y se ha ido Explícaselo Un male guardo Explícale lo que es un male De verdad Casi me ha ido directo A mirar ahí Pero tío Tiene un agujero A ver, sube Ah, es eso Claro Para mirar No Tiene un agujero Como se la han cortado Tendrá que ir por algún lado O sea, sí Si te cortan una muestra Se te queda un agujero Pero Es el que te ha pegado ese aire Explícaselo Para, para Pero esta gente Estaba cosida Se va a apagar la televisión En 3 minutos No tendría que haber dicho nada No sé darle a OK OK ¿Dónde está el botón OK? Es que no se ven los botones Ni siquiera Desde el medio OK Sube volumen O baja volumen Y así que vea que estás despierto He dado OK Es para que vea que estás despierto Espera Pues si te la dejas esa tía Y te pitas ¿Dónde? Se apaga su mano La ciencia Lo hace realidad No, no vayas por la escalera Eso es que Lo que apunta Es que apunta Es montar el cadáver Y el tío apunta sus cositas Eso es alucinante Estaba al fondo, ¿no? Sí, al fondo Pero si por ahí has subido Ah, no, pues no Puedes empujarla Mantén Te hago la liada Lo teníais todos planos Desde el principio Ojo, güey Sigue, sigue, sigue Sigue recto Pero corre Oye, ¿estás oyendo Que te están empujando? Corre ¡Josema! Corre Quita Vale Me escucha Piensa un poco No Se ha detenido un vencente por el siguiente motivo, si se despega y dice Haskar joder con el puto Halloween. ¿De quién? Es Haskar. Es un amargao. Sí, acaba de entrar. Hola Haskar. Que como es un amargao de la vida, pues como hay fiestas y a él como es un adolescente, pues las fiestas no le gustan, ni una fiesta, entonces cuando sea navidad dirá. Hola, hola, hola Haskar. Hola Haskar. Aquí cada vez que te asustas también bebe. Hola Uriol. Hemos empezado así, pero se han reacabado. No, se han reacabado. Se han reacabado. Se sabe muy mal eso. Viene pedo. ¿Quién viene pedo? ¿Quién viene pedo? ¿K ótimo es que va a tener un relojón? ¿Pero te la tiras afuera? No. Te la tiras afuera y con una palangana debajo. ¿¡Pues ha acaso?! ¿Quién va a acaso? Mira, eso soy yo. ¿Cómo que escapa? Mira, eso soy yo. Mirá.. Mi alo sin verdad que soy yo. ¿Cómo se llamaba? Uriol, uriol. 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 Madre de Dios. a mal sitio venido amigo ponte a hacerte un directo de algo por donde es? no que es capaz de hacer otro directo de Udlas por ahi has venido osea que sabes que por ahi no es quita la nocturna por favor lo primero que enfoca es el pene tiene una obsesion es que mira busca prepucio para robarlo sin alimentarse la leyenda de casa prepucios asi como frankenstein miraba hombres padecía fuertes para coger sus partes es que por aqui no es has probado al quitar las cortinillas no se puede quitar las cortinas hay una sin cortinillas y por ahi arriba puedes subir ah perdon estoy suscribiendo a muchos canales que suben videos a las horas son las 7 es normal por eso yo subo video a las 7 no yo subo video a las 2 de la tarde directo a las 7 video a las 2 de la tarde pero tengo mis horarios bien pesados que esta mal porque en realidad es que la hora de mas visibilidad es las 7 de la tarde osea es la hora con mas gente a la vez no 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 de arriba se piensan que eres worldrider y van a matarte ¿Qué haces? ¿Qué haces? La trama prescindible ¿Qué haces? ¿Josema? ¿Qué haces? Le dan 4 golpes La trama prescindible Te ha matado la trama prescindible Te presentas un poco a estos señores tan majos Este es Josema, este es Pablo Tío Tío Minero y Ominis Juegan Vale, otra vez Son Minero y Ominis Es que no hay que presentar nada Los únicos que te han respetado en tu vida ¿Por dónde era? Las bordes son las mismas Son Minero y Ominis Los del Borderlands Te dijeras que era una mierda Es que se esperaba que yo fuese el feo y el el guapo Pero era al revés Era al revés ¿Pero es que es así? Sorpresa Tío Ponle las cosas en medio Para que tardes más en abrirte Por favor ¿Quién quiere cerveza? No No me acabo Esta ¿Te traigo 3? No, no, no Un hidalgo ¿Qué? Un hidalgo Coges todo el bote y te lo debes de golpe ¿Angel era por aquí? Te veo capaz de solventar esta situación en tu suelo Mientras no hagas lo que has hecho antes Cierra esa puerta Cierra esa puerta Josema Empuja eso Mientras no hagas lo que has hecho antes De quedarte atrapado Y salir por donde han salido ellos Si era por ahí Era por donde te has metido ¿Que? Si ¿Puedes subir algo o voy a por aquí? No voy a hacer... No puedo hacer un hidalgo ¿Era por aquí? Vaya Si que era por aquí Vale Tala Estas en el punto medio Tala Estas inmoviditas Venga Volla Molaría que tuvieras que hacer Wall Rider Ah, vale, perdón Eso es de Eso es de Enroque Eso lo hace Se siguen persiguiendo Eso lo hace uno que hizo el directo de Outlast Que se puede, ah Y saltó hacia la pared y la gente se partió el culo Y dijo, no sé, están diciendo Wall Rider Bien entendido Que tenía que mirar por el muro Que bien, pues Emma Eh, lo han conseguido Quieren su dinero Conta a veces el Wall Rider no me voy Yo lo voy a cocer Pues hasta a mí es el mal O sea que si no lo haces un poco es el directo Y ya saben que yo estoy con el A ver, a ver Que estabas haciendo ¡Uuuh! El logro de verdad Eh, pues yo voy poco más avanzado que esto Sí, no, a partida de nuevo es el nuevo partido también. Bueno, se viene temática para el juego. Este tío es una máquina. ¿Dónde lleva la desgracia a este? Este malo. Ah, este es el malo? Uno. Es un bosque. A ver, voy. Puede decir alguna veridad. ¿Tú te acuerdas cómo estaban todos? Todos los enfermos. ¿Cómo estaban? Y tendría que haber algún cirujano. Pues este es un cirujano. Esa era la puerta de la salida. O sea, eso es la calle. ¿Qué se ha hecho? Van pelotas. Me encanta el momento que te dice... Te está llevando con la silla hacia el ascensor y dice... Uy, mira, ahí está la salita y ves para allá, ¿verdad? Pues te joder. Y se mete en el ascensor. Sí. Sí. Estaba en teléfono. Eh... ¿La habéis acabado la mía? No. ¿La tienes ahí? No, pero he tenido una a medio... Ahí está. No me la acabo. Me queda nada. No me la acabo. No, no. Me la acabo. Este es la que va a usar Dios. ¿Qué? Para mirar. Para lo delor. Entonces tú no sabes lo que viene ahora. ¿Unca has visto esto? ¿Quién? No, él, ¿eh? Dios mío. Cuidado con una pelotas. En ningún momento, en un momento, en un momento... ...y un ojo. En un momento de irnos. Donde nosotros nos damos una oportunidad de hablar. ¿Cuidado con una pelotas? ¿Que? Se tiene un culo alto, es más cómodo. Cuidado con una cubana, nita. Ya sabes, estoy de miedo. Cuidado con mucho tiempo que tienes después de tener su padre y mi. Sé, espero que hayas visto en la luz sin duda. No, 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 no. El matrimonio es lo más sencillo, pero ¿qué sucede cuando todos los niños vienen? Todos los niños vienen a un lugar de favor. Y eso es lo que estoy aquí para. Para que te... Vuelve. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces antes con el dedo? ¿Qué haces antes? Ya no lo voy a volver a hacer. ¿Qué? 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 Que lo van a vender, ¿eh? No es de la noche anterior. Bueno, pues ahí estás. ¿Qué haces con los deditos? No están por aquí, ¿no? No es de la noche anterior. No olvides, ¿eh? Pues nada. ¿Y aquí? ¿Hay pene de algún lado? Ahora mismo está buscando otro tipo de cosas alargadas. Se está avisando. Se está llamando. ¿Sabes qué? Pues abre la puerta. No. Por aquí es por donde voy yo. Me está haciendo mucho ruido. A lo mejor va a llamar a todos. Bajo en la cama. Y ahora va por ti. Y no vas a estar. Entonces se va a poner nervioso. Así que... Quizá tendrías que intentar buscar más ayuda. Ese fuck era él dándose cuenta que no estás. Este quizá sí que mire bajo las camas. Por donde ha venido él. Está ahí. Está ahí. ¿Está ahí? No, no. Recto, recto. Ahí. Porque me pone salida. Calla, 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 desgraciado. Está ahí. Busca, busca. Lo, yo aquí no he llegado. Vaya, gracias. Es que yo creo que yo lo tengo bugeado. A ver, falta una llave. Creo que lo tengo bugeado. Este nivel. ¿No tienes pirata? No. Tengo todas las puertas cerradas. O sea, no hay ninguna puerta abierta. No sé. Ahora veremos cómo lo hace Josema. No, no. Pero que aquí no he llegado ni a esa sala. Ah, no. Estoy en esta. Vale, vale. Estoy en esta sala. Pues a ver. ¿Tienes todas las puertas cerradas? No. Pero, José... Te enseñó tan para mirar de quién era. A ver, esta puerta está cerrada. Pero, o sea, por ahí podía pasar Josema. Pero es que ha sido muy lento. Mira, aquí está donde estabas antes. ¿Qué haces? ¿Te ha visto? O no, bueno. No sé. Se vuelve. Jope, qué chorra. Hijo puta. Se vuelve para donde tengo que ir. Madre mía, la putilla estaba... Se la va a tener que liar. Otra vez. ¿Qué hora es? Lo guardo. Va moviendo el tiempo. No, no. No, no. Has cerrado una puerta y la otra no, y es una doble puerta Tienes que buscar la llave del ascensor Aquí es donde están cortados los bemos, ahí no está No, 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 no Y este trozo es todo más quemado. No es tan complicado, eh. Tiene que ser por detrás suya. O sea, no te pierdas, te han localizado donde estás y salas. Por eso tienes que ir. Por donde él entra. Claro, por donde ha entrado él. Es que yo ahí voy y me dice que la puerta está cerrada. Bueno, claro. Pero, habrá que ver. Es por donde él entra. Porque está plantado delante de él. Venga, intenta ahora. Corre, corre, corre. Intenta ver dónde es. Y si no, si te mueres, intenta ver dónde es. Mira. Ahí puedes quitar esa cosa. Esa puerta por ahí puedes entrar. Tienes que esperar a que él no te esté persiguiendo. No se puede, está en medio. Pruébalo. Intenta que no te pille. Mira, conforme empiezas te metes en la sala al lado. Y te metes bajo una cama. Y te esperas. No. ¿Dónde estás yendo? No, Josema. Con la sala al lado me refiero a donde estabas antes. Donde estaba el cadáver. Mira, mira. Aquí a la derecha. Aquí a la derecha. ¿Esta la puedes empujar? No. No. Esa es la que ha empujado antes. No, no, no. ¿No te deja? Sí, es la que ha empujado antes que se podía. ¿Empújala? No se puede. No se puede. Bueno, ¿cómo lo has hecho? No puede. Pero por ahí es por donde has entrado. No. Sí. Bueno, por ahí es donde he entrado antes. Dale. Entra aquí. Por ahí hay que necesitar la llave y el ascensor. Bueno, ya tienes un atajo. Has entrado por ahí. Vale, ya tienes un viajo rápido. Vale. Caes ahí. Derecha. Recto. Y ahora de ahí va a salir el Strider. Te vas a la izquierda. Métete a la izquierda. Métete a la izquierda. Métete a la izquierda. Métete bajo una de las camas. Pero te has localizado donde estás. Y cuando Strider entre. Entras por ahí. ¿Ves? Ahí está él. A él se irá para atrás. Mira, se ha ido a la derecha. Pues ahora entras. Con cuidado. Esperas un momento. Esperas un poquito. Y a la izquierda. Pues espérate. No vayas ahora. Venga, echa ahora. A ver. Despacito. Y apuntándole a él. Vale. No. Mal. Vale. Vale. Pero no te está viendo. Tienes que esperar a qué. Josema. ¿Qué pasa es esto? Que me acabo de comer. Josema, tío. ¿Qué está ocurriendo? Que me metió en la boca. Lo ves y sales. Es que es ahí. Es que es ahí. Es poder estar ahí. ¿Qué es esto? Está cerrado. A ver. ¿Ves? ¿Ves? ¿Cómo se ha cerrado? Pero eso es una puerta. Tiene que haber alguna. Pablo, no hay más sitios. Tiene que ser ahí. No, tiene que ser. Sí, pero lo he intentado mil veces. Bueno. Pues vamos a intentar a nosotros. Está cerrada. No es ahí. No es ahí. La siguiente puerta. La siguiente puerta. Voy a probar la... Aquella... Esto se puede empujar. Los cojones que no se puede. Eso se puede empujar. Que no se puede, que no se puede. Lo que pasa es que no te tiene que ver. Eso se empuja. No está... No está en el medio. Es empujable. Eso es empujable. Lo que pasa es que le tienes a él persiguiendote. Pero no pasa nada. ¿Se puede hacer? ¿Se le puede hacer el liote? A ver si le hago el liote. A ver qué hay por aquí. Por aquí nada, ¿no? No se puede. Mira, la otra sala. Este se pone a gritar. ¿Este grita? Sí. O sea, estos... Este y el del otro lado te sirven para llamarle la atención. Vale, me ha visto. ¿No? Vale, no pasa nada. Uy. Ya lo veis, ya lo veis. Ah, me matan. No pasa nada porque puedo correr. A ver, corres. Ay, no. Vale, me ha pillado. No pasa nada, no pasa nada. Veo un plan de ataque. Y están los baños para esconderte. Veo un plan de ataque. No, es que he intentado saltar, pero le puedo dar la vuelta. Es que se está moviendo en ese pasillo. Sí, sí, sí. Si es verdad que el pavo ese grita, ya está. Tienes que gritan los dos. Tienes que distraer a uno. O sea, que grite uno y te vas corriendo. ¿Qué? Pasa por su lado y escóndete en una cama que esté pegado a la cama. O sea, pegado a la puerta de allí. Allí, la de allí. Allí. ¿Esto? Sí. Pero no ha gritado. Cuando grite te esconde. Ahora. No, eso es que ha venido el otro. Me ha visto. ¿No? Parece que no. Sí. He visto. Hombre, que no. Hombre, que no. Ah, pero no puedo saltar muy bien. Tío. Jope, tío. Es que no puedo saltar para él. Vale, vale, vale. Jope. Qué pobre. No, pero el plan de ataque es bueno. Por culero da, eh. El plan de ataque es bueno. Bueno, ya tenemos cuatro personas. O sea, ahora hay que pasárselo. Por los Loles. Si hacéis donación, me lo paso con los ojos cerrados. Y ellos mirando. ¿Te imaginas? Ah, o sea, que donaría 50 centimos. No, el mínimo es un euro. Bueno, no, no, no. Qué leches. No hay mínimo. Adelante. Como Javi una vez que donó 5 euros. Donó 5 euros. Si lo usamos para comprar. No fue no 5.01. No. Lo usamos para comprar el Destiny. No 5. Vale. Pero el problema es ese. Que ahora me vas a gritar. No, o sea. Ahora no me he gritado. Grita. Pero acércate. Acércate más. Pero es que se me acercó. O sea, claro. Es que... También es que no sé hasta qué punto. Porque antes me había gritado y ya me ha visto. Al momento. Pero porque estaba aquí, ¿no? Estaba aquí. Sí. No sé, tío. Grita. 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 Grita, cojones. No grita. Seguro que grita. No sé. Ya. Se dice Pablo. A mí me suena que grita. Sí, sí, sí. Grita, sí. Es que está aquí, ¿verdad? No me ha visto. No sé cómo me ha visto Me ha visto No, no me ha visto Me va a buscar, pero no me ha visto Ahí me ha visto Ahí me ha visto, pero bueno Pues como antes ¿Qué has pasado por su cara? Relajado, eh, relajado Vale, ahora Es ahora el momento, eh Bueno, no Si viene para acá, ya está hecho Ahí se va Se va para allá, ¿verdad? Me cago en la leche, tío Es que no podía haber pasado Lo voy a intentar Nada, tío, da igual Nada, me ha visto Jope Se ha escuchado, eh Ahí ha gritado, ahí ha gritado Vaya Está matando al otro Se ha quedado matando al otro, ¿verdad? No tengo ni idea Yo no me paro de descubrirlo Corre, corre, corre Ahora Me está siguiendo Lo tengo aquí, lo tengo aquí No me da, no me da Que mal, tío Si ahora me escondo No me ve, pero Claro Llega tú a esconder Por suerte Este hombre y la puerta No se van bien Pero yo que sé Corre, corre, corre Ahora para la puerta A la puerta No, no, no Ahora no Eh, eh, eh Vale, vale, vale Si ahora se va para atrás Sí que puedo ir a la puerta Mira, sí que puedo Mira, voy, voy para allá Voy para allá Ahora sí Ya está, ya está, ya está Lo tengo, lo tengo Es una máquina, Ángel Lo tengo, lo tengo Lo tengo Lo he hecho todo el lío, eh Lo he hecho todo el lío ¿Ves? Es que me quedaba un minutito Que no grites, hijo de puta Yo tenías una puerta del otro lado Ya, pero he pensado que era rápida por aquí Ah, yo también lo he pensado Es aquí Ah, ahí Es aquí No, todavía no distingo Todavía no distingo gastar y agacharme Uff Nada, hombre Speedrunner me llamaban Bueno El speedrunner me hubiese sido ir directamente a la puerta Y abrirla ¿Cómo eran estos los speedrunners? No he visto nunca en expirandulas No tendría que ver Vaya Me dejé de mear Que me estoy meando A ver si hay pilas Mira, Lore Lore Como yo con el albarán en la empresa ¿Con el qué? Con el albarán Que no había papel y me encontré un albarán ¿Qué? Compro historias, ¿verdad? Que es un albarán para empezar Un albarán es donde Me acabas de encontrar dentro del battle Un albarán es un documento Donde apuntas a lo mejor las barras Por, imagínate, cliente Tantas barras Pero, pero Josema, tío Ay, no había papel, una urgencia Y digo, pues macho Y luego había uno como loco Si es que no encuentro el albarán este No me hagas un guante Y yo Bueno Bueno A ver A ver Ah, vale Me acuerdo de esto Este ya es nuevo Esta es la llave La tan Buscada llave Pues ya No está Ah, vale Está ahí Ah, pensé que te había un cuchillo No, no, no Pero está aquí Ahora tengo que pasar por ahí Vaya Es que no sé saltar Hola Es que me equivoqué, botones Puedes correr Ya, pero me estoy Ya, perdón Estoy equivocado Bueno, da igual He hecho el lío Puedo pasar por aquí Calla, hombre Para tu casa A ver, poco yo Para todo Tonto es Ay, que no se pasó por aquí Nada nuevo Salta Salta La, 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 la Aquí No Sí Sí Sí, ahí, ahí No, no Detrás, detrás, detrás Eso 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 Abre, eso Corre, corre Corre por tu madre Es que no lo hemos movido antes Es que no lo hemos movido Me va a matar No, me va a matar Nada, da igual Da igual Da igual Se puede hacer Pero es que me confunde botones Tiene que estar eso movido No, José No me lo ha movido No, pero se reiniciará cada vez Vale, vale Uy, que está aquí Vale, vale Me voy a liarle Por ahí no es, hostia Aquí, aquí, aquí Tienes que hacer el uso, ¿no? No, 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 no Ya tienes la llave Ya tengo la llave Ya tengo la llave Vale, vale Ahora le estoy liando Te estaba siguiendo corriendo Te has metido abajo de la cama Y ya he hecho, ¿eh? La resto ¿En qué cama va a mirar? En la otra Toma, cógete Vamos a apagar la luz para no verlo Vaya, te has pillado No pasa nada No pasa nada Está controlado Está controlado Está controlado Hay que liarle, ¿eh? Hay que liarle aquí Sí, hay que liarle No hay otra A tu casa A ver, vuelve ya Ángel No me deja Pero si estoy saltando Queda el nocturno ese, por favor Me estás... Cierra la puerta No, esa no sé Tienes que empujar eso Empuja eso Empuja eso Lo sé, lo sé, lo sé No sé si llego Llegas, llegas, llegas Es que me imagino Los tres en esa situación Ángel empujando Y tú y yo Pero empuja más rápido Empuja más rápido ¡Ay! Pues está aquí Corre Corre Vaya Aprieta el botón Esta va dentro Esta va dentro ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Está bajado de piso! Se ha teletransportado O sea, yo sé lo que pasa ahora Pero se ha teletransportado de piso ¿Ya? Pues se supone que esto lo tienes que hacer Sin que te vea No lo sabía de esto Yo sí ¿Y ya está? Sí Ya no hay cirujano Se ha muerto ¿Quién va a operar ahora la pendicita? ¿Sas cosema? O sea, escúchame Mira, han desaparecido las tijeras Que mal, ¿eh? Escúchame Se ha teletransportado de piso, ¿eh? Estaba arriba Y ahora estaba abajo ¡Qué guay! Ha desaparecido ¡Ay, Dios! Aprovecha el bug No, ahora está muerto ya ¿Seguro? De hecho, ahora sí Ahora sí vas al ascensor está muerto Aprovecha el bug Pero aquí da el nocturno, por favor Mira que se ve bien Ah, no, no se ve bien Joder Saca bien la luz Eh, claro Y ahora este hombre habrá abierto una puerta o algo Claro, ahora podrás ir por la puerta Que antes no podías Joder, ángel Está solicitado, güey, ¿eh? Yo, te juro Que no me llaman tanto O sea, así va a ser mi madre Que está la casa en llamas Llevo media hora y... Hola, Yaya Pues, este... Mis padres se han ido Y están mis hermanos Que tampoco los han cogido Y yo estoy con mis amigos Por eso yo no los había cogido ¿Qué ha responsable? No, no lo sé Ahora no tengo claro ¿Has ido? Un sexo Mira, si eres cirujano Vale, venga Vale, Dios Déjame cortarte las pelillas de la pelilla No, una, una Mi abuela, pobrecito Todo el rato llamando Y nadie la ha cogido ¿Ha dicho mi abuela, pobrecito? Pobrecita Muy bien, el inclusivo Pobrecite 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 Déjame cortarte las pelillas de la pelilla Que sobresalen Sebi, no me preguntes por qué Pero me ha aburrido con Admin Una serie Me he metido en Twix No sé cómo Para ser una supported girlfriend He aguantado dos minutos Y he decido que Admin es maravilloso Gracias Gracias ¿Sabes lo que pasa? Que me estoy mirando Pero quiero ver esto No sé qué viene ahora A ver, lo interesante era el médico Bueno, claro Esto es spoiler para ti Pues no queda mucho El médico es como el 70% Ya, por eso O sea Bien, no la verdad que he dicho Creo que te lo pasas Si vamos a este ritmo Sí, te lo pasas Perfectísimamente Bueno, voy a mear Es que, claro Acaba de pasar el médico Si en este juego Le quitas el factor miedo Que es estar en tu casa solo jugando Se queda en jugar rápido y ya está Que es lo que hemos hecho Para el DLC Para el DLC jugarás con miedo ¿Cómo con miedo? Que en plan En mi cuarto oscuras No, pero sí Para el DLC jugaremos Además el DLC es bruto Tiene cosas Tiene cosas de ser bruto Sí, sí Bien por ti Por pensar que es por ahí abajo Pero no es Para ser una Supportive girlfriend Me acepto a la grafica Está bien Que lo he intentado Tío Tiene que haber un camino Si eso mira arriba ¿Qué es eso? ¡Opio! ¡Vaya! Coge los dedos Y lo haces en un hierro de dientes Te siguen faltando Los deditos Mira ahí se ve el hueso Míralo 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 Eso es el huesete Fuera bromas Del Lore ¿Sabes algo ahora? ¿Puedes pensar algo? Algo Por pequeño que sea Que he estado bien Un manicomio Llenos locos Y que quiero salir Ya pero Pero Y que ha pasado algo Yo que sé Pero vale Pero ha pasado algo ¿Pero tú te acuerdas De esa animación Que se veía como Que gente volando? Pues un Pues lo mismo Yo que sé Un tío con telequinesis Vale Más cosas También Que Me he perdido algo importante No, nada Que estaba ardiendo una cosa Que También que Que hay una Que los investigadores Hacían experimentos Porque la gente No está así Normal O sea Alguien ha hecho experimentos ¿No? Sí Y además Hay una frase Que a mí se me quedó mucho Que hay uno que dice Los muertos harían experimentos Con los vivos Un loco dice eso Hay Lore ahí Que yo creo que esa frase Tiene bastante Lore ¿Muertos harían qué? Claro que si no tienes todo el Lore Pues no Hay una frase De Cuando estás en las celdas Hay uno que está todo el rato diciendo ¿Los muertos harían experimentos con los vivos? Por ahí Por ahí Rojo como si ellos Como si ellos fuesen muertos Y estuviesen Haciendo experimentos con ellos Bueno A ver De momento Sabes que una corporación Ha hecho algo Estaba experimentando Estaba experimentando Con los locos Y le ha salido mal Y algo Les ha salido chungo Les ha salido rana Y se ha ido a la puta Si en teoría Solo puedes pulsar No ha llamado en el sistema Apenas dejáis las dos válvulas Joder macho Esta puta residencia No funciona nada macho A ver Está todo bastante malo Tu amigo A ver A lo mejor Quedarte mirándole No es la mejor opción Ha visto Corre Corre Ahora corre ¿Allá? Si Pues Mira él Claro Por ahí no te puede seguir De hecho ni te ve Creo que ahora por ahí no es O si O si Que no puede pasar Por las dos puertas Al leer o que pone Estos son iguales, hijos de puta. Y es que hacer diseños de locos diferentes es un dinero que esta gente no tenía. Mira la primera. Con mucha tranquilidad cierras tú una válvula y faltas un DDT. Faltaba un DDT todo el rato. Dos DDT. ¿Quién es el DDT? ¿Quién es el DDT? ¡El DDT! ¡Madre mía! ¿Cómo esta el percal? Que por ahí no va a estar de grande, no puede pasar. Estará ahí. Tienes que buscar otra válvula. Sigue la tubería. Qué bueno ha sido eso. Buenísimo. ¿Cómo voy a seguir la tubería? Media hora ahí delante del plano. Rello. Vale, a ver las tuberías. Por aquí, por aquí. Pues se me atira las tuberías y encima tienes que seguirlas. Vale. ¡Uh! ¡Tuc, tuc, tuc, tuc! Pero... Si no pasas... Bueno, pues vale. Tienes que pasar, no temprano. Vale. ¡Uh! No, 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 no. Mejor tarde que temprano. Ahora, recto. Y agachao. Y agachao, que a la que no te oye. ¡Corre, plátano! vale, vale, vale ah, levanta por ahí, por ahí no lo sé no, por ahí ha sido no, sí, por ahí había sido que había lore, ¿no? eso no ha sido antes, es que había habitación muy parecida es el único fallo que le ocurre es una válvula lo que busca o sea que sí, es que buscar ¿es por dónde se ha metido el seguro? él se ha metido aquí pero esto es como una sala central tiene que haber una ramificación hemos perdido lo que nos estaba viendo ahí, a ver, mira ahí sí, mira, ahí pone el de válvula es ahí, es ahí ahí es valve es válvula y ahí hay un cartel que pone valve efectivamente madre mía tengo los GT así así, así ¿qué dices? creo que la primera vez que Marta entraba en Twitch ¿qué se está viendo? eh... ¿con él te o no sé? ¿qué dicen? ¿qué es lo que hago con ella? sobrevaloradísima no lo he visto no tengo tiempo para que no tengo tiempo para que seré vieja de mujer para no ver si imagínate una española no tengo... ¡es española! ¡buenísima! no tengo tiempo para ver la de miedo de Netflix me dijo Marta dice todo el mundo que es buenísima sí, es la maldición de... de la... no sé qué de la colina me dijo Marta me dijo Marta dile a tu hermana dile a tu hermana que se ve a élite que le va a gustar me digo bueno, yo es que no tengo tiempo fíjate no, no, no así no te va a gustar a tu hermana que a tu hermana le va a gustar ¿cómo sabe? que le gusta la misma mierda que se casen te quiero Marta no está en el chat ¿qué has dicho? te quiero Marta no está en el chat por eso no como no me oye no como la guacha tonto tu novia ve tus directos mi novia... que te calles tú no tienes derecho a hablar no, por la de izquierda vaya vaya por allí, por allí, por allí da igual que no sea por allí no, metete ahí así y le espantas no, no, no toma, hijo de puta no te la manita me he dado por acá ¿ves como no pasan por ahí? está rollo no, 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 no es que te lo he tomado soy demasiado gordo pero el caso por donde es ahora y se pira, ¿sabes? en vez de quedarse ahí el caso es por donde es ahora una hora lleva grabando Se debe ser por ahí, pero no sé por dónde. No, por ahí no, por ahí no. Por ahí. ¿Dónde está él? El botete ese de... La bachó. Que se calme la cosa. Te da un buen miedo. ¿Por qué te crees que he vuelto a mirar la pantalla? Lo hago así. Tío, José, va. Que cobarde, tienes que ir. A ver, si no vas corriendo, me voy mejor, ¿no? Si voy sin chaqueta esta noche, voy a pasar mucho frío. Y si me pongo una térmica... ¿Pero por qué vuelve? ¿A dónde la válvula? Pero, cazurro, pues no vuelve a dónde la válvula. ¿Que no sabes por dónde acabas de entrar? Corre, por ahí no. Por la izquierda, izquierda, izquierda. Por ahí. No. ¡Así! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Ahí, ahí! Era ahí. Ahí, ahí está lo del agua. Dale, dale, a ver si te guarda, dale, a ver si te guarda la partida. Pues nada. Bueno, vamos fuera. Pato, gata, me pongo yo. Pato. Espera, espera, espera. Espera, espera. ¿Puedes darle al pause? Pablo, te toca, venga. Toma, 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 prosigue, prosigue, sí. Toma. Voy a prepararme aquí. Le hemos dado siquiera esto. No, ¿verdad? Hay que repetirlo todo. Sí. ¡Dos! Bueno, ya sabes dónde está. Ya. ¿De dónde hazaqué? ¡Dos! No, 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 no. No, no. Al completar ahora se lo va a poner creer que... ¡Ay, vaya! Que me saque la pu**a. ¿Qué problema? Adiós, corazón. ¿Ha hecho una animación de cerrar la puerta en mitad...? No, ahora ya me lo compro. Ahí no puedo ganar. Nada. ¡Corre, corre! ¡Cierra la puerta! Es que soy con esto, tío. Mira. ¿Qué hay que hacer? Fíjame. ¿Qué hay que hacer? Verás. Que no te vea. Pero, ¿cuál es el objetivo? O sea, salir por dos. Las dos válvulas, Pablo, hay que activarlas La primera está conforme No me acuerdo cómo era esto Conforme entras a la derecha Está la primera, de hecho es que yo lo que he hecho No esperas, José más espera atrás, tú ve corriendo Pablo, ve, ve, ve Conforme entras a la derecha Derecha, esa puerta Ahí está la válvula, izquierda No, perdón, recto No, no, sí, 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 por ahí ¿Iquierda? Ahí está la puerta, izquierda, izquierda, ahí está la válvula Me he cortado ¿Qué es? Ahí está, ahí está la primera Pues hay otra igual Que está en el otro lado No, ahora no viene Para que me ha visto porque salga más o más Pero si no me voy a asomar Escucho las cadenas Yo también Así que con los cascos esto es más fácil Vale, y ahora cuando salga Tengo que volver al mismo pasillo Y seguir para el otro lado El pasillo nada más ha empezado Hay un cuadrado Sí, pero cuando ha empezado el punto de guardado A la derecha estaba una Recto y izquierda A la izquierda la otra Recto O sea, donde estaba él Recto lo pasas y izquierda Que está donde se ha metido Josema El sitio este donde te metías Pero es que ahora basta Bueno, a mí me estaba ahí No, ahí no En la otra O sea, ahí Ahí O si no pasando eso A mí estaba ahí Vale, no está Si llegas corriendo Llegas Porque he pasado una zona cerrada Izquierda, izquierda No, no, no Derecha Estaba ahí Estaba ahí Me ha visto Por ahí, por ahí Recto, recto Para la válvula Ahí, ahí Es ahí La válvula es ahí ¿Dónde? Ahí, ahí Cruzando esto Al otro lado es la válvula Para tu casa A ver, poco yo Madre mía Es que esa canción ha hecho mucho daño ¿Sí? Aquí Y ahora voy corriendo Ahora, ahora corre No, ahora corre Por ahí No, que tú vas a... No estabas atento No Ahí está el tío El tío que está lavando ¿No has visto esto antes? Sí Ah, pues ya está El tío que está lavando Ya pasando esto Está en la... Aquí está la válvula Y ahora tienes que volver Pablo Conforme Entres O sea, conforme salgas de la cosa esta Que son dos barrol Dos barritos Y por donde no pasa él Derecha Y ya está Derecha recto Y luego izquierda, creo No Bueno, sí Sí, pero que ahora no te puede ver él Porque entonces te persigue Y no puedes activar la válvula Ahora tiene que ser que no te vea Por esa puerta de allí No No Sí, por aquí la derecha Esta aquí la derecha Esta derecha recto Y ve despacio Porque si te ve No vas a poder activar la válvula Te va a coger Va a estar ahí Está ahí, está ahí Si vas corriendo Si vas corriendo Es que no va a funcionar Izquierda Y le cierras la puerta Esa Esa No, era ahí Ya, da igual Está corriendo Es que ahí hay que hacerlo despacio Y si vas corriendo No hay forma de hacerlo La primera está clara Me he quedado en estado Esto Es que estoy solucionando cosas De esta noche Ya sabes Sexo Brogas Lo típico Me la ha liado Vale Creo que no me ha visto Bueno, a ver Si me dejáis corriendo Que no me voy a dejar Pues detrás de la cosa Esa No, mira Cierra No Que llego, que llego, que llego Que llego, que llego Te va a sacar del plazo No No me sabe Y ahora el problema es eso Que como un mate Ahora hay que repetirlo Pero no pasa nada Ha dicho quien tiene un patito sucio Le estaba limpiando la polla ¿Verdad? ¿Sabes qué es lo peor? Que nos vamos a quedar a poco Porque no lo vamos a terminar Viendo la hora que es y tal No lo vamos a terminar ¿Qué hora es? Son casi las ocho Ahora voy a poner la cena A las nueve tengo que terminar A las nueve y media tenemos que terminar Pero a las diez viene Marta Es que corriendo no funciona esto Esto hay que hacer el espacio Au Está aquí Joder Se puede hacer que se fuera Que venga Marta y se ponga a jugar Si se pudiese tirar piedras Me ha visto pero no No te ha visto No, no, no No ha llegado a verme siquiera Es que es lo raro Pero No Es que me meto Es Josema Si Josema se rapase Es Josema el Furby Esos gráficos Den texturas Den texturas Den texturas A tope El baile de la cámara Que no se va ahora Joder, pero para que no te vayas Lo distraes No 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 Tiene una entrada Y a la derecha No es aquí Ah, ya está O creo que oca tira así O no Cierra la puerta Cierra la puerta Ah, bien Perfecto No hay puerta Bueno, pero le he dado No, jefe Ya da igual Vaya Ya da igual Se ha guardado 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 En tu boca Vea, Pablo Ahora sí que puedes decirlo Pa' tu casa A ver, poco yo Pato Hostia, es que es la Jajaja ¿Cuántos ejemplos se me han perdido hoy? Se me ha olvidado Cuidado el botón de sangre Esto es lo que estaba quemado antes Y ahora no está quemado Entonces lo pongo así por aquí Ay, lo has apagado Sí Es que muchas veces Este juego no tiene ni idea De lo que estás haciendo Simplemente lo haces para ver Como el Borderlands Pero esa tienes Vaya Este es el que lo había enzupiado Pues adiós Este está bastante bien Adiós Madre mía Me parece mi ordenador Mi ordenador Necesita ya un Un toque Un apaño, ¿no? No te crees que es de ordenador Ya, tío Que no puedo jugar a nada Más que el diablo Bueno, no te doy dinero Pero te voy a hacerle algo a mí Mira, los FPS Cómo se van Que aproveche ¿Y por el culo se eche? Eh, un mes No sé, tú para el culo Habías hechao cosas, ¿eh? Espérate que llega a casa Es la calle Sí, pero no ¿No quieres ir a la calle? Te estás deseando ¿Calle? Luri Luri Es calle, pero... Bueno, ya veremos Pero... ¿Sabes lo que hay en la calle? ¡Ah! Es patio José María, yo he jugado a este juego No he jugado Esto lo he visto No he jugado, pero... Pero sé de qué va el juego Esto lo he visto, sí Es la fuente Pero no es... No, no, no La fuente que dices tú Es del DLC Vaya La que está llena de bebés muertos Él no lo va a ver Yo quería ver bebés muertos Toma, spoiler Hay una fuente llena de bebés muertos ¿Cuál es lo que me dijiste Que iban a hacer una segunda? No me digas que no Sí, sí que lo hagan ahí De... Lo del pintor, ¿cómo se llamaba? El... Liars of Fear Liars of Fear Una segunda parte, ¿no? Sí Es lo del pintor Es que es del pintor Cuenta la historia A un pintor Que está muy estando loco ¿Sabes qué juego de miedo Vale la pena? ¿Cuál? Ninguno ¡Oh! El... Hay uno Que es de lo mejor que hay El... Que la historia está bien buenísima El Slender No, también No, el... ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama ahora ¿Ves? Pero mola muy Soma Se llama Soma Soma Es que es un juego de miedo Que valga la pena de verdad Que sí, que es un juego de miedo O sea, pero es que O sea, este... O sea, este... Pero es que los... A ver, Pablo Pablo Ya, bueno Pues el Soma tampoco Tiene momentos de miedo Y el Doki Doki tampoco Estos juegos Tienen buen mensaje Y lo mueven con el factor miedo Pues es que esos son los mejores Porque si no tienes otra cosa Pero el juego de sustos Esto es juego de sustos Como la típica película de miedo Que es sustos Pues entonces no existe Es que entonces el juego de miedo no existe Pero luego hay películas de miedo Como Hereditary Que te están constantemente en tensión No he visto Hereditary Todavía Hereditary Es tan buena Es maravillosa Hereditary Pero te está constantemente en tensión El principio es muy lento Pero luego todo el rato en tensión En juegos de miedo así no hay Hereditary, ya Pero... Hay una Hereditary Tampoco llama tanto Y no hace tanto Esto es lo que se abre No se abre Es más La vi contigo De hecho, no La de... ¿Cuál? La de la casa esa La de... Basura de película La de los morros Que no, no El secreto del morro Está guapa No la he visto Blackwater O algo así O sea, no Blackwood 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 Espera, espera Es que vaya a caer Hay un señor por aquí El del terreno de arena Que según lo que elijas Están en una casa En el monte Es un pedo No, ha sido un... Una mierda Esto ha sido un pedo, cabrón Esto ha sido aquí Esto ha sido un pedo Que coño Ha sido como un eructo Que no llega a salir Ha salido por otro lado No, no ha salido Esperanza que salga Madre mía El que estar en una casa En mitad del monte Soy como una persicola Ahora mismo El que estar en una casa En mitad del monte Que nieva Y fuera de bichos Ah, el... ¿Qué es de toma de decisiones? Ese juego no es de miedo Tío, pues a mí me gusta mucho O sea, me parece mucho más de tensión Lo tengo Sí Claro que lo tienes Tú también El de los adolescentes Que son todos normales Until Dawn Until Dawn Pero eso es un juego de adolescentes Un normales Me parece muy buen juego ¿Género Slayer? Es un... Es láser ¿No? Slayer Me parece un juego Slayer Slayer No me acordaba de... Es el fantasma de los túneles No me acordaba de eso ¿Es un fantasma? Sí El de los túneles ¿Por qué hay un fantasma? Bueno, porque ahora la historia toma un ritmo curioso En los túneles había uno Debería jugar tú Toma, jugate Cuando... Coges el... Cuando las válvulas Esas que... Esas que ha pasado algo y tú dices Uy, ¿qué será eso? Que ha dicho, uy, ¿qué es eso? Era eso Pues el anti-down me parece maravilloso Pero es un... Pues vale Pero porque es un Slayer Pero es un juego de miedo Que te detiene en tensión por el hecho de que estás tomando decisiones Pero es como las películas de Slayer Y aunque así pecan de sustos Pero es que el juego de miedo Pues la toma de decisiones es lo que... Juegos de miedo, estas cosas creo que... Están ahora mismo muy influenciadas por YouTube Sí ¿Cómo por YouTube? Pues que... De que van los juegos de miedo Va a dar un juego que te pegue sustos para que el YouTuber diga ¡Ah! Exacto Vamos a hacer un juego para que el YouTuber no nos lo pueda vender De hecho, venga Spoiler porque no te lo vas a pasar En el Doki Doki Hay un momento Yo sí Pero da igual ¿Te lo vas a pasar? No, no, no Bueno, no, no Vale Te lo digo porque no... O sea... Mañana me lo descargo Te lo digo porque no te va a ocurrir a ti Si lo grabas Si lo estás grabando mientras ocurre El juego detecta que lo estás grabando Y dice ¡Ay! Noto que... Bueno En un momento te dicen Vaya, parece que hay mucha gente viéndome No sé qué, no sé cuánto Qué vergüenza Tendrías que haberme preguntado Y entonces Solo si lo estás grabando Solo si estás grabando Te pega un susto Creo que tienes que saltar con un salto Plan corriendo Yo mañana me lo descargo Bueno, mejor llegas Según las tareas de ellos A ver, yo te digo que el juego me ha gustado Bueno, como es hoy Que el juego me ha gustado un montonazo Pero que no es para todo el mundo Es lento, o sea, no es para todo el mundo Tienes que tener paciencia Y querer pasártelo Y esperar Que el final vaya a valer la pena Yo es que sabía que el final valía la pena Porque las críticas eran brutales Pero sí que era verdad Me daba mucha pereza pasarme No me lo había pasado todavía Y por fin ayer le di el tiento Pero voy a ser una altura ¿Eso lo has dicho tú? No Obviamente no Tú no hablas Tío, tú no hablas todo el rato No, no, tú no hablas Solo gritas No me ha cuadrado Puedo ver su fantasma ¿Otra cosa? Hay un fantasma Quizá tiene algo que ver con todo esto Hombre, obviamente Sí, no Tienes la explicación El Wall Rider Uy, se me escapó Pero el Wall Rider ese no está muerto ya Chicos, ponemos algo más Una revejita El Wall Rider no está muerto ya El Wall Rider no está muerto ya El Wall Rider no está muerto ya Es caminante de muros No sé si se da a través a muros Le llaman así Ah, Wall Rider es el fantasma Sí La pila ¿Qué pila? Se te gasta La buena, pero que si no lo veo un carajo Ahora, ¿para dónde? Ahora, pues acabas de caer en un sitio Y te ajustas a la vida ¿Qué se oye? Se oye en que tome las cadenitas ¡Fállate! Las cadenitas son el gordo Gracias por el dat, gracias Por el dat Si no se habíais dado cuenta De que el gordo lleva cadenas Bueno, lleva Suenan Porque yo aún no las he visto Están los brazos Yo no las he visto Están los brazos Por ahí ya he sido ya ¿Me puedo subir la teoría? No Ah, ¿por aquí he venido ya? No, no, creo que no Creo que no No, por ahí no Por ahí no Por ahí no Vamos Yo diría que no Inténtalo Ve por ahí Ve hacia la derecha No recargue la batería A ver cuánto te aguanta Ya, está a cero Ya, pero Ya no se ve una mierda Bueno, pero Le da para no gastarla En este tiempo Se ve muy poco Nunca se te apaga el todo Se ve simplemente muy poquito O sea Porque si te quedas sin batería A lo mejor solo en el normal Lo que hicimos Es que se te va el todo No se ve una mierda Salta Tampoco se ve mucho Así ya Que no, que no Ya sí que se ve El suelo Ah, no Es que no es No es por ahí Baja por ahí ¿Baja? Sí, baja Si es que no es por ahí Guardando Ahora estás en la zona Con el señor Tienes que buscar una salida Estás en la otra parte De la valla Tienes que buscar una salida Es la última batería que te queda No, eso es Ya, eso es Acabas de dar una pulta José, más la última batería que te queda Ya Por dónde? No lo sé Si ves que hay luz No la uso Es por ahí Ahora tienes que despistarte Hay algo en medio Corre, corre, corre Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí La despistada Muy bien La luz fuera Ah, por ahí Agárate Y ya está El Padre Martín El pabellón femenino Ese pabellón que estaba cerrado antes Y nos podría haber abierto el Padre Martín Para llegar desde el principio Padre Martín Sabe de la mierda ¿Puedes apagar la cámara, José, no? ¿Veis como sí que hay bebés muertos? No son bebés No son bebés Bueno, vale Se que hay una fuente llena de... Bueno, no son bebés Pero hay una fuente... Es que hay un sabatario, Pablo Porque el pabellón que tenía La gente tiene bebés No, no sé Si hay pabellón masculino Y pabellón femenino Se parasen Porque nadie entra de uno a otro Ya Creo que te has salto a la puerta O sea Ya has llegado a donde se supone que es No es tan complicado Pues ahí es Por ahí Y ahora por favor, por favor Busca pilas Pero no la gastes Y tú querías beber cada vez que él se mira la antocha Uy, eso está curioso No, no vives nada Pero dejaré de gastarlo si sabes lo que hay ahí No has visto quién había ahí a lo mejor ¿Te da el gordo? Mejor Vale Los gemelos esos Te quedaste sin batería Me llamaban a mí La última batería La última batería La última batería Tío, no ves que hay luz Si me ponen muy nervioso ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca muy bien! ¡Maravilloso! ¿La gastó? ¡No! ¿Tú sabrás? ¡Más! ¡No! ¡Te está gastando la pila! ¡Más tonto que he hecho por el carro, chaval! ¡A ver qué haces sin batería! ¡Más tardes! ¡Más! 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 ¡Si es que! ¡Si me he echado eh! Mira ves Si... ¡Si es que sois! ¿Qué? Esto está destruido meer paura vale me falta una llave, me falta una llave vuela mas a ver que esta aqui o aqui solo hay dos caminos esto esta cerrado que estoy haciendo? mas tonto hechos por encargo ya no estoy atendiendo al lore nos acabamos de hacer un trio ahi no, no por favor por favor no va a ocurrir que pase por favor la torba necesita tres fusibles a encontrarlas ojalá tuviera una bateria mas pero no la tienes porque Jose mal ha gastado en el suelo a la izquierda en el suelo a la izquierda a visto que ojo que pasa si le das alegria? se acaba el directo tio es que es mas tonto asi mas tensiona se acaba el directo eh vamos, pero facil bueno esto ha sido todo casi eso no lo puedes ver porque no tienes si lleva una maza si lleva una maza esta amazado no se no se no se muchas horas eh me ha guardado si llevas mucho rato de streaming veras esta amazado toma juega anda yo me cago juega no lo dejamos ya que hora que hora es? a ver hemos empezado a las 5 son las 8 nos quedan nos queda hora y media hacia el siguiente enganchamos esto claro bueno pues se acaba el video ha estado gracioso voy a hacer los paninis adios un saludo a todos y hasta la proxima adios hasta luego maritillis adios que es esto ángel? que? ajá